Capítulo 41. Señor, ha vuelto. Señor, ¿está usted bien? Maldita sea a Ibi Luóer, ella también es la comandante del ejército del rey demonio, ¿cómo se atreve a tratarte así? English regresó a su territorio y las docenas de hombres leales se sintieron completamente aliviados. Sin embargo, al ver el aspecto magullado de English, todos los demonios se enojaron extremadamente y expresaron sus sentimientos con justa indignación. English miró fríamente a sus leales subordinados, su expresión particularmente fea y ligeramente distorsionada. ¿Cuidado? No me importa. Si sus subordinados realmente se preocupaban por él, ¿cómo podría ser posible que Adelaury rumpiera sola en el campamento base y se lo llevara por la fuerza? Si todos sus subordinados se levantaron para defenderlo sin temor a la muerte, ¿cómo pudo caer en el plan de Ángel Kilo y ser torturado durante tanto tiempo? Estos malditos tipos. Pero. Ahora ha traicionado completamente al archiduque del infierno de la llama y no hay forma de que pueda volver atrás. Las docenas de confidentes frente a él son todos excelentes capitanes demoníacos que también trabajan para el archiduque del infierno de la llama. Son los líderes de todos los demonios del infierno que acechan dentro del tercer ejército del rey demonio. No subestimes a esos demonios del infierno de las llamas que se han infiltrado. Estos son los miembros principales de la legión más fuerte bajo el mando del archiduque del infierno de las llamas. Están llenos de las expectativas del archiduque del infierno de la llama y tienen grandes esperanzas de liderar a todo el ejército del tercer rey demonio para establecer una base en el mundo humano lo más rápido posible en nombre del archiduque del infierno de la llama cuando venga el diablo. Mientras se establezca una base y se abra con éxito la matriz de teletransportación del abismo, el archiduque del infierno de las llamas podrá calificar para ir directamente al mundo humano desde el segundo nivel del abismo. Si quieres controlar a todos los demonios del infierno de llamas, estas docenas de demonios deben ser sometidos. Changkankan, traicioné al gran duque Yangyu, ¿cómo puedes estar sano y salvo? Pero mi poder por sí solo no puede suprimir a todos los demonios del infierno de fuego, debo encontrar tiempo y excusas para acabar con ellos uno por uno, para que todos puedan seguirme y traicionar al gran duque del infierno de fuego juntos. Tu propia familia conoce tus propios asuntos. Englis sabe muy bien cuál es la situación del tercer ejército del rey demonio en este momento. Si quieres traer el ejército del rey demonio, que ya está al borde de la traición, de regreso a los brazos de Ángelo, no se puede lograr en uno o dos días. Pero, mientras actúe con cuidado, los demonios que nacieron en el primer nivel pueden seguirlo fácilmente y renunciar a su traición. El único problema al que se enfrenta son estas élites centrales de la legión del infierno de la llama que son leales al archiduque del infierno de la llama. Está bien, solo una pequeña lesión. Le pedí al maestro Ángelo que tome la decisión por mí y la trate con severidad. Los ojos de Englis parpadearon y la imagen de Adilor siendo controlada por Ángelo usando una maldición maligna apareció en su mente. No tenía idea de que la otra parte era en realidad un espía del mundo humano e incluso fue sometido por Ángelo. Desde este punto de vista, parece que Ángelo no es tan imprudente y arrogante como pensaba y los métodos mostrados por la otra parte son más fuertes de lo imaginado. La otra parte todavía tiene la oportunidad de convertirse en un dios. Está bien, ya es tarde, todos deberían irse. Alan, quédate aquí. Tengo algo que decirte. Englis fingió estar tranquilo y agitó la mano, indicando a todos los demonios que se fueran. Solo queda un demonio y es el más leal a él. Quiere tener una charla privada con la otra parte e instigar a Alan a traicionar al archiduque del infierno de las llamas junto con él. Si la otra parte está dispuesta, todo es fácil de hablar. Si no está dispuesto, no le importa usar los mismos métodos que Ángelcillo usó con él, el doble con la otra parte para hacerla querer. Mientras logre instigar con éxito al primer subordinado, tendrá más fuerza y le resultará más fácil instigar a otras personas en el futuro. Después de escuchar las palabras de Englis, todos los demonios dieron un suspiro de alivio y se convirtieron en pájaros sin dudarlo. No eran tontos, se habían dado cuenta de que Englis estaba de mal humor en ese momento. Es mejor no tocar sus puntos débiles en este momento, de lo contrario el futuro será difícil. Señor, me pregunto cuáles eran sus órdenes y me deja solo. Cuando los otros demonios se convirtieron en pájaros y se dispersaron, el demonio llamado Alan mostró una sonrisa fea, llena de respeto, y cuidadosamente le preguntó a Englis por qué se quedaba. Nada, solo quiero preguntar tu opinión sobre el archiduque malvado y el archiduque del infierno de la llama. ¿Quién crees que ganará la victoria final si el archiduque malvado y el archiduque infernal chocan? Englis todavía tenía los ojos fríos, pero las palabras en su boca hicieron que el cauteloso diablo que estaba a su lado palideciera. Cero barra diagonal cero cero, diez. No. No. ¿Es este tipo de tema algo que le debería importar a un diablillo como él? ¿Cómo puede él, una élite entre carne de cañón, tener la fuerza para evaluar al rey demonio? Englis está loco. Grande, gran, gran señor, no sé nada de este tipo de cosas. Una sonrisa más fea que el llanto apareció en el rostro de Alan. No se atrevió a ofender a Englis, y no se atrevió a hacer comentarios al azar sobre el resultado de las luchas internas del rey demonio. Lo más aterrador es que Englis siempre ha sido un general demonio leal al archiduque del infierno. ¿Por qué tu actitud de repente se volvió más sutil hoy? ¿Podría ser que Adelaor lo golpeara estúpidamente y Ángelo lo salvara, por lo que su posición cambió? ¿Qué es más grande? ¿Tienes el mismo coraje que yo para acechar al ejército del rey demonio como espía? Supongo que también eres un demonio que no está dispuesto a ser común, ¿verdad? Englis intentó mantener la calma en sus palabras. Ahora está traicionando al archiduque de la prisión de la llama y trabajando duro para instigar la rebelión contra sus otrora más leales subordinados. Englis, que había hecho algo así por primera vez, no pudo evitar temblar en su corazón y al mismo tiempo su cuerpo también tembló levemente. Él tiene miedo. Él tiene miedo. Englis sabía muy bien lo que significaban sus acciones y también comprendía que a partir de ahora se convertiría en el más maldito traidor a los ojos del archiduque del infierno. Entonces, ¿por eso debe ayudar a Ángelo ganar? No. No. Señor, sólo soy un pequeño demonio común y corriente. Sólo quiero terminar esta misión latente lo antes posible y regresar a casa en gloria. En comparación con Englis, que temblaba levemente, el rostro de Alan estaba lleno de lágrimas y sus palabras tartamudeaban. ¿Qué está sucediendo? Obviamente su misión de acecho salió muy bien y terminará en menos de un mes. En ese momento, todos los demonios acechantes recibirán las recompensas más generosas del gran duque del infierno de las llamas. ¿Por qué Englis dijo esto en este momento tan crítico? Por desgracia, parece que ya has dado la respuesta. En este caso, sólo puedo cumplir tu deseo. Englis suspiró impotente, luego lo levantó ligeramente y un palo oscuro de tres metros de largo apareció en su mano. Al ver el gran palo que sacó Englis, Alan, que originalmente estaba temblando, sus pensamientos de repente se aclararon y todo el diablo se sublimó, volviéndose más tranquilo y valiente. Dijo seriamente, Señor, después de este periodo de acecho, siento que Lord Ángelo es extremadamente sabio y es el rey demonio con el mayor potencial para convertirse en un dios. Si elegimos ser leales a Lord Ángelo, definitivamente recibiremos recompensas más generosas con la inteligencia y los compañeros rebeldes que proporcionamos. El gran duque de la prisión de la llama tiene un temperamento inestable y es cruel y tiránico. No es una buena elección. ¿Por qué no votamos? Después de que Alan terminó de hablar, miró a Englis con rostro tranquilo, como si él fuera el verdadero traidor. Al escuchar las palabras. Englis dejó el palo en su mano con una sonrisa en su rostro, su temblor interior volvió a la calma y de repente todo se sintió aburrido. Dijo con pesar, Alan, no te fuerces demasiado. En ese momento, Englis no tenía donde descargar su ira porque Ángelo había cambiado su testamento a la fuerza. Él también quiere descargar todo su descontento en Alan. Señor, esta es una declaración de justicia. Esto es por el bien de su futuro. Su majestad, por favor no dude en retrasar la oportunidad perfecta para desertar. El rostro de Alan se enderezó y tomó una decisión. Está bien, entonces lo pensaré. Después de que salgas, deja que ahí lo entre. Englis guardó el gran palo en su mano y asintió con tristeza. Este tipo fue lo suficientemente inteligente para escapar. Pero no importa. Hay otro más. Él no creía que no hubiera razón para blandir el gran palo en su mano. Capítulo 42. La noche se hizo extremadamente larga. Englis tuvo una conversación de corazón a corazón con las docenas de demonios del infierno que lo seguían. Lo que es decepcionante es que tan pronto como saca el gran palo hecho de la mina demoníaca del infierno de las llamas, todas las ideas de sus hombres se vuelven particularmente claras. Después de un tiempo, decenas de sus subordinados se llenaron de resentimiento y les contaron sobre la crueldad e inhumanidad del archiduque Yang Hing. Deberían rendirse al sabio y poderoso Lord Angel Kilo y usar sus identidades para ayudar a Lord Angel Kilo a derrotar al maldito Edmore. De esta manera, obtendrán el reconocimiento y la confianza del Lord Ángelo y recibirán recompensas más allá de lo imaginable. Los hechos han demostrado que ninguno de los demonios que tienen el coraje de elegir acechar en la primera capa del abismo son tontos. En otras palabras, los acechadores que aún están vivos y bien sin ser descubiertos tienen sus propias habilidades de supervivencia. Si no hay peligro, continuarán sirviendo al gran duque de la prisión de la llama y completarán la misión del gran duque de la prisión de la llama. Si se expone su identidad, se convertirán inmediatamente en los perros de Angel Kilo, ayudando a Angel Kilo a seducir al archiduque del infierno y golpear a su predecesor. Esta es la forma de supervivencia del pequeño diablo. Entienden profundamente dónde reside su propio valor. La lealtad de los demonios del abismo siempre ha sido tan modesta. Señor, rebelémonos. Señor, puedo garantizar que convenceré a todos los demonios del infierno para que se rindan ante el príncipe malvado. Señor, no lo dude más. El tiempo no espera a nadie. Si pierde esta oportunidad, no habrá una próxima. Después de que Inglis tuvo una conversación de corazón a corazón con cada uno de sus subordinados, los demonios del infierno, cuyos corazones ya habían cambiado, no se fueron. Después de que todos fueron extremadamente inteligentes y eligieron tácitamente traicionar, las docenas de demonios del infierno ardiente presentes comenzaron a realizar el drama del palacio forzado. Por desgracia, el gran duque de Yang Jing ha sido tan amable con nosotros y deberíamos morir por él. Inglis se sentó en el asiento principal, enfrentándose a la persuasión de docenas de demonios del infierno bajo su mando, su rostro lleno de lealtad e impasible. La lealtad de su majestad se puede ver desde el cielo, pero desde que nos escondimos, el archiduque del infierno de las llamas no ha pagado su salario durante décadas con el argumento de evitar la exposición. Lo que estamos recibiendo es el regalo del Lord Ángelo. Un señor tan cruel no merece en absoluto nuestra lealtad. Si es cruel, no podemos culparlo por ser injusto. Allen se levantó de repente, con una mirada de enojo en su rostro, acusándolo de la cruel realidad de que había servido al archiduque de la prisión de la llama pero no había recibido ninguna recompensa durante décadas. Así es. Así es. Arriesgamos nuestras vidas para llevar a cabo el plan del archiduque del infierno sin ninguna recompensa. Él no es digno de nuestra lealtad. En un instante, toda la habitación era como una sartén, acusando al duque de la prisión de llamas de sus crímenes. En sus bocas, el duque de Yang Hin ya era un gobernante cruel, enojado y resentido, y sus subordinados ya no querían seguirlo. Bueno. Nosotros, los demonios, nacimos en el mundo del infierno de fuego y debemos ser leales al gran duque del infierno de fuego. Sin embargo, lo que aprendí hoy y demás realmente me hace sentir vergüenza de enfrentar a todos. Dado que el gran duque Yang Yu es infiel, no puedes culparnos por ser deshonestos. Cuando regreses, harás todo lo que puedas para vencer a todos los demonios del infierno y matar a todos aquellos que no estén dispuestos a resistir al tirano. Asegúrate de que todos los demonios del infierno de fuego estén dispuestos a unirse al equipo que resiste la tiranía del archiduque del infierno de llamas, y luego cambia la voluntad del equipo del ejército del rey demonio bajo su control. A partir de ahora, todos somos miembros del ejército del rey demonio y servimos al Lord Ángelo. Final. 04-00-07. Incapaz de soportar las acusaciones de sus subordinados, Englis decidió liderar a todos los demonios del infierno de fuego para traicionar al archiduque del infierno de fuego y unirse al malvado archiduque. Bueno, él es tan amable y no puede soportar ver a sus hombres siendo tratados injustamente. Todo lo que ocurrió del lado de Englis ya había sido monitoreado por el ojo oculto y reportado a tiempo a Ángelo. Estos muchachos siguen siendo gente talentosa y cada uno de ellos es mejor a la hora de cambiar la situación. Parece que una vez tuve un gran malentendido sobre los demonios. ¿Quién dijo que todos los demonios son tontos sin cerebro? Esto es prejuicio. Después de enterarse de lo sucedido por el ojo oculto, Ángelo quedó muy satisfecho con la actitud de Englis. Englis es un hombre inteligente y realmente sabe qué hacer. No sólo eso. La velocidad de la otra parte sorprendió incluso a Ángelo. No esperaba que después de sólo una noche de regreso, todos los demonios que acechaban en el infierno hubieran completado sus cambios de identidad. Englis es muy inteligente. Cuando la vida, la muerte y los intereses de todos los demonios del infierno están conectados, nadie se atreve a obedecerlos. Está relacionado con el futuro, la vida y la muerte de todos los demonios. Si un demonio no traiciona sinceramente, sus cómplices lo descubrirán y lo golpearán hasta matarlo con palos. Con este grupo de traidores ayudando a Ángel Kilo a eliminar al tercer ejército del rey demonio, creo que en un futuro cercano, la lealtad del tercer ejército del rey demonio hacia él puede incluso superar directamente a la del primer ejército del rey demonio liderado por Libisi. ¡Qué final tan gratificante! Ángelo se sintió completamente aliviado y ya no se preocupaba por los métodos de Englis. La actuación de Englis y esos demonios del infierno hoy definitivamente ayudará a todo el tercer ejército de demonios a transformarse, sin que él tenga que preocuparse más por eso. A diferencia de Adelaure, una traidora al mundo humano que era ineficaz en el trabajo y tenía un cuerpo decente pero era criticada por su boca, Englis no sólo trabajaba duro sino que también era muy proactiva y proactiva. Ángel Kilo ha ganado otro General Leo. Encantador, encantador, el gran Lord Ángelo es extremadamente sabio. Fue tu sabiduría y bondad lo que hizo que estos demonios del infierno cambiaran sus caminos y estuvieran dispuestos a abandonar la oscuridad y volverse hacia la luz. Ojo Oculto habló muy halagador desde un costado, admirando aún más los métodos de angelosillo en su corazón. Separa a los caballeros de la luz del ángel Kilo, derrótalos uno por uno y amenaza a Adi Ro para que se rinda. Y luego, para beneficiar la rendición de Adi Luor, para asustar a Englis para que traicione al archiduque del infierno de fuego y ganar fácilmente la lealtad de los miles de demonios del infierno de fuego que acechan allí. No sólo eso, sino que también está expuesto el cuarto ejército de demonios, la bruja Villifran y las decenas de miles de guerreros humanos. Creo que pronto se rendirán a los pies de Ángelo. ¿Quién puede rivalizar con estos métodos y este plan que ha permanecido oculto durante décadas? Creo que no sólo él, sino también el duque de sangre, que ha sido testigo de todos los métodos de angelcillo a través de él, definitivamente estará más satisfecho y no podrá detenerse con el encanto del Lord Angelcillo. Hidena conoce muy bien a su propio rey demonio. Por alguna razón, el duque de sangre siempre ha estado ansioso por encontrar a su media naranja perfecta. Por ahora, Ángelo es definitivamente el candidato perfecto, sin ningún defecto. Para entonces, el archiduque de sangre y el archiduque malvado unen fuerzas, quien más en el mundo es su oponente. No sólo eso, los dos reyes demonios se han convertido en dioses y pueden cooperar entre sí para luchar contra los antiguos dioses demonios. Después de todo, el reino de los demonios no es un paraíso, es un lugar más oscuro y peligroso que el abismo. La ascensión a los dioses es simplemente la prueba más simple a la que se enfrenta el diablo. Sólo el dios demonio que puede sobrevivir años interminables es el verdadero dios demonio. Encantador, encantador. De repente todo se volvió interesante. Capítulo 43. Cuando la luz del sol pasa a través del espacio caótico y se proyecta desde el mundo humano sobre el palacio del rey demonio, iluminando una vez más el palacio del rey demonio con su esplendor, un nuevo día ha llegado. ¿Es esto una coincidencia o algo intencional? El lugar donde se construyó el palacio del rey demonio es en realidad exactamente donde la luz del sol del mundo humano penetra en el espacio caótico y brilla. Con la ayuda de la luz del sol, el palacio originalmente oscuro y lúgubre ahora tiene un sabor brillante. Sí, según la trama de la animación por computadora promocional, hay una gran probabilidad de que este lugar sea el abismo de la santa iglesia en el futuro. Este diseño es muy razonable. Ángelo se despertó de su sueño, abrió los ojos insatisfecho y miró el sol fuera de la ventana. Por supuesto que odia la luz. Ángelo no esperó demasiado. Saltó de la cama, estiró un poco los músculos y caminó lentamente hacia el salón principal. En el salón principal. Adelaor estaba sentada en el trono que le pertenecía, sosteniendo en su mano la mesa de información que estaba a su lado y mirándola abiertamente. En el pasado, no habría tenido el coraje de descubrir abiertamente los detalles de todo el ejército del rey demonio. Pero ahora, gracias a que estaba impulsada por Ángelo, Adelaor, que no tenía escrúpulos en su corazón, se volvió especialmente valiente. Ella ya no tiene miedo. Como Ángelo gastó tanto dinero para hacerla rendirse, definitivamente no la mataría fácilmente. Los caballeros de la luz sagrada ya han regresado al mundo humano y ahora han regresado a la santa iglesia. Bajo la bendición de la luz sagrada, la maldición sobre sus cuerpos ha sido completamente purificada. Ella ya no tiene debilidades. Sin ninguna debilidad y con Ángel Kilo accidentalmente encaprichándose con ella, ocurrió la escena actual. En cuanto a si ofendería a Ángelo, el peor resultado posible sería la muerte, así que de qué hay que tener miedo. De todos modos, ella no está perdida. Su vida fue intercambiada por la de todos los caballeros de la luz sagrada. Si lo mataban directamente, no tendría que servir a Ángelo. Junto a Adelaor, el ojo invisible siempre la está vigilando, obviamente cauteloso ante este malvado caballero caído cuyo cuerpo pertenece al Lord Ángelo, pero cuya alma pertenece a la santa iglesia. Quería ayudar al maestro Ángel Kilo a monitorear todos los comportamientos de esta mujer y evitar que ella hiciera cosas mientras Ángel Kilo estaba fuera. Gran señor Ángelo, finalmente despertaste. Esta maldita mujer se acercó sigilosamente a tu trono hace mucho tiempo y leyó descaradamente toda la información sobre el ejército del rey demonio. Chan Chan Chan, parece que aunque aceptó voluntariamente la maldición maligna del maestro Ángelo, todavía tiene dudas en su corazón. Ante la llegada de Ángelo, ojo oculto inmediatamente le informó de la situación. Actualmente, todo en todo el palacio del rey demonio está bajo vigilancia invisible. No importa lo que sea, una vez que ponga un pie en el palacio del rey demonio, no podrá escapar y será encerrado por él. Sin mencionar el movimiento audaz de Adilor, que claramente provocó deliberadamente la majestad de Ángel Kilo como el diablo. Adilor no habló, levantó la cabeza y miró a Ángel Kilo, y luego continuó leyendo tranquilamente mientras sostenía el formulario de información en su mano. En tan sólo unas horas, había leído casi un tercio de la tabla de información y conocía casi un tercio de la fuerza de combate de todo el ejército del rey demonio. Esto no es sólo una simple comprensión, sino una memorización completa del nombre de cada demonio, su fuerza, nivel, habilidades de control, tiempo de lealtad y otra información. En circunstancias normales, una persona común y corriente no puede memorizar una cantidad tan grande de conocimientos y memoria en un periodo tan corto de tiempo. Ahí Bilauer es diferente. Controla una habilidad llamada memoria rápida, que puede almacenar rápidamente en su mente las palabras que ha leído. Cuando estos recuerdos sean necesarios, serán evocados en la mente inmediatamente. Para el exlíder de los Caballeros de la Luz Sagrada, esta habilidad sólo puede considerarse como una pequeña habilidad que le permite aprender habilidades rápidamente. En este mundo, hay muchas maneras de dominar rápidamente el conocimiento, pero su memoria rápida no es sobresaliente. 03-00007. ¿De doble ánimo? No importa. De todos modos, sólo la quiero a ella y no me importa su corazón. Además, ¿no sería más interesante tener un individuo muy consciente pero incapaz de resistirse? Ante el informe invisible, a Ángelo no le importó en absoluto. Como un ser afectado por la maldición del mal y completamente entregado al mal, las acciones de Adelaor no se pueden ocultar a Ángelo. Llevado al extremo, Ángelo podría hacer que Adelaor sea 100% controlada remotamente por su voluntad en cualquier momento con sólo un pensamiento. A los ojos de Ángelo, el comportamiento de Adelaor en este momento es simplemente su resistencia involuntaria debido a la humillación de anoche. Después de una noche de calma, el cuerpo de Adelaor se ha adaptado completamente a la erosión de las fuerzas malignas y depravadas y no será tan sensible como ayer. Ahora, el encanto de Ángel Kilo puede ser completamente ignorado para ella. En cuanto a su idea de descubrir los secretos de Ángelcillo y buscar una oportunidad para transmitirlo. Ángelcillo dijo, la otra parte está pensando demasiado. Si mantiene este tipo de pensamiento, sólo terminará dañando las cosas que le importan. Después de todo, como un ser que está completamente controlado por Ángel Kilo en cualquier momento, quien se atreve a creer que sus palabras fueron dichas por ella misma, ¿o fue una conspiración de Ángel Kilo para controlar lo que decía? ¡Qué asco! El poderoso rey demonio, ¿eso es todo lo que tiene? Cuando Adelaor escuchó las palabras de Ángelo, no pudo evitar mirarlo enojada. La otra parte estaba humillando su personalidad delante de ella. Sabes muy bien de lo que soy capaz. No te preocupes, como vicepresidente de la Academia del Rey Demonio, necesitaré tu ayuda para gestionar los asuntos diarios de toda la escuela en el futuro. Es bueno para mí que quieras saber sobre todos los nuevos estudiantes. Una sonrisa apareció en el rostro de Ángel Kilo y caminó lentamente hacia el trono donde estaba Adelaor. Momento. Ángel Kilo llegó al trono que originalmente le pertenecía pero que estaba ocupado por Adelaor. El pequeño cuerpo de la otra parte estaba sentado en el enorme trono, ocupando menos de un décimo del área. A Ivy Lauer parecía avergonzar deliberadamente a Ángelo, sabiendo que no podía ocupar completamente todo el trono, por lo que se sentó deliberadamente en el medio. Si Ángelo se sentara a su lado, ¿no debilitaría a Adelaor? Ante la operación infantil de Adelaor, a Ángelo le pareció ver una pequeña loli extremadamente enojada. Aunque la otra parte no es una loli, sino una chica con una figura menuda. El oponente es muy poderoso, pero su mente no es diferente a la de una pequeña lolita. Pensándolo bien, Adelaor comenzó a practicar esgrima desde que era niña y tenía muy poco tiempo para interactuar con la gente. Esto llevó al hecho de que una vez que Adelaor abandonó la batalla, sus habilidades en otros aspectos eran algo insatisfactorias. Ahora que Ángelo ha sido completamente controlado, el comportamiento de Adelaor carece completamente de sentido y sólo le traerá humillación. Esa mirada casi decía no lo acepto, necesito entrenamiento, por favor usa tu fuerza, escrito en su rostro. Un ser que no pudo resistir su propia voluntad mostró una actitud tan rebelde frente a él que sólo trajo algo de felicidad a la aburrida vida de Ángelcillo. Y esta era también la escena que Ángelcillo estaba esperando. Siempre ha estado rodeado de peligros. Ha estado corriendo todo el día para escapar del destino de una muerte súbita en imágenes generadas por computadora promocionales y parece exhausto. De vez en cuando necesito un condimento tan simple para ayudarme a aliviar la fatiga. ¿No es así? El valor san se ha mejorado enormemente. Capítulo 44 Ángelo no se detuvo ante la vergüenza deliberada de Adelaor. La otra parte parece haber olvidado que él es un rey demonio, no una persona común y corriente, y no acepta este truco en absoluto. Ángelcillo levantó directamente su mano para recoger a Adelaor, se sentó casualmente y dejó que Adelaor se sentara en sus brazos. Como rey demonio, Ángelo naturalmente tiene una forma humana y puede mantenerla a voluntad. Pero con su altura de 1,9 metros, sostener el pequeño cuerpo de Adelaor en sus brazos no es diferente a sostener una muñeca. Tú, déjame ir. Ahí Vilaor estaba un poco confundida. No esperaba que Ángelo, un rey demonio, hiciera algo así. En ese momento, de repente, se dio cuenta de que no podía moverse en absoluto. Estaba controlada por la voluntad de Ángelo y no podía resistirse a él. ¿Abierto? ¿No viniste a mí por iniciativa propia? Ángelcillo sonreía con toda su cara. No sólo no la soltó, sino que la abrazó con fuerza, haciéndole imposible irse. Cuando las palabras de Ángelo cayeron, el rostro de Adelaor cambió y descubrió que no podía evitar mover su cuerpo, controlado por la maldición maligna de Ángelo, y actuaba bajo la voluntad de la otra parte. Esta no es su voluntad, sino la voluntad de Ángelo. ¿Eso es todo lo que tienes? Además de torcer mi voluntad por la fuerza, ¿qué más puedo hacer? Ahí Vilaor estabilizó su mentalidad y las palabras en su boca estaban llenas de desdén, como si se estuviera burlando de las tácticas de Ángelo. Sí, sólo tengo esta habilidad. ¿Quién me convierte en un demonio? ¿No crees que eres un poco ingenuo cuando le hablas al diablo sobre el lado positivo? Espero que tu boca pueda mantenerse dura y encantadora. Ángel Hilo bajó levemente la cabeza y las palabras flotaron en los oídos de Adelaor. La intimidación invisible que emanaba hizo que la expresión de Adelaor cambiara, y la impotencia de ayer no pudo evitar surgir de su corazón. La voluntad de Ángel Kilo se vertió en su mente, inspirándola por completo quien ya había sido controlada por la maldición maligna, haciéndola incapaz de controlar su cuerpo, pero actuando según la voluntad de la otra parte. La voluntad de Adelaor ya no puede reprimir los cambios en su cuerpo. Al principio pensó que tenía control total sobre sí misma, pero en ese momento se encontró tan vulnerable. Ella subestimó el poder de la maldición maligna. Lo que asustó aún más a Adelaor fue que se sentó en los brazos de Ángel Kilo muy obedientemente, balanceándose ligeramente involuntariamente, como si se estuviera rindiendo activamente a la otra persona. Ángelo también era grosero, y su voluntad de control era aún más fuerte, haciendo imposible que alguien se resistiera. La madrugada es un momento estupendo. No, no lo hagas. Ahí vi Lauer, cuyo rostro estaba lleno de provocación en ese momento, con una mirada de no tengo debilidades, no tengo miedo, cambió drásticamente e instantáneamente se puso extremadamente pálida y asustada. No podía imaginarse si aún podría mantenerse así. Si esto continúa, se convertirá en una marioneta bajo el control de la maldición malvada del Ángel Kilo. Vaya. ¿Qué no quieres? Las palabras de Ángelo eran tranquilas, pero su tono se volvió cada vez más peligroso. Derribando sus defensas psicológicas poco a poco. Por supuesto, Ángelo no quería intimidar a Adilor. Para él, ¿cómo podía Adilor ser tan atractiva como Libisi, una zúcubo? Esta es una lección completa para Adilor, y también le permite a este chico comprender su situación y el peligro de provocar a Ángel Kilo. Por cierto, para intimidar a la otra parte temprano en la mañana, mire la escena de Adilor entrando en pánico y rogando por misericordia. Eso debe ser extremadamente reconfortante. Hoy seguro que será un día maravilloso. Yo no estoy mentalmente preparada. Por favor, déjame ir. No me rendiré ante un demonio como tú. Ahí Bilauer entró en pánico, pero al estar controlada por la voluntad de Ángel Kilo, no sólo no tuvo forma de resistirse, sino que se vio obligada a actuar según la voluntad de la otra persona bajo el control de la maldición maligna. Esto es una cosa desesperada. Ella es la líder de los Caballeros de la Luz Sagrada, un genio que jura matar a todos los reyes demonios con la espada. ¿Cómo podría ser? Adilor ya no lo puede imaginar. Vaya. ¿No te rendirás? Aprecio tu coraje, y también me gusta tu forma de hablar con rectitud. ¿No sabes que esto sólo te hará enfrentar una situación más difícil? Las palabras de Ángel o eran como las de un demonio, con una tentación invisible. 03-07. Ahí Bilauer no se dio cuenta en absoluto de que si Ángel o realmente hubiera querido hacerle algo, ya habría logrado su objetivo así a mucho tiempo. ¿Cómo podía ser tan lento? Llevaban mucho tiempo comunicándose y seguían atemorizándolos y amenazándolos. No hay ninguna pérdida real. Yo, yo estaba equivocado, por favor déjame ir. Ahí Bilauer temblaba por completo. Lo que estaba a punto de suceder le impedía mantener la calma y mucho menos pensar en una provocación. De repente se arrepintió. Quizás mi actitud debería ser mejor y no debería entrar en conflicto con Ángelcillo de esta manera. De lo contrario, el único que sufrirá serás tú. De repente descubrió que no estaba libre de debilidades. Al menos, su odio hacia los demonios la hacía completamente incapaz de aceptar ser controlada por Ángelo a voluntad. Eso es peor que la muerte. ¿Qué ocurre? El rostro de Ángelcillo estaba lleno de preguntas y la sencillez en sus palabras había desaparecido y eran todas interrogaciones. Su mano también se detuvo en silencio, dejando que la asustada Adi Bilauer respirara aliviada. Pero sintiendo la intimidación que provenía de la palma de Ángelo, Adi Bilauer no se atrevió a relajarse, por miedo a que su terquedad condujera a algo irreversible. Mi error fue que no debí ocupar deliberadamente tu trono y no debí leer en secreto la información sobre el ejército del rey demonio. Por el bien de su propio futuro, Adi Bilauer cedió rápidamente y no se atrevió a desafiar el resultado final de Ángelo. Eso es todo. Las palabras en la boca de Ángelo estaban llenas de insatisfacción y la gran mano que se había detenido comenzó a moverse lentamente nuevamente. No, 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 me equivoqué porque no debí tener pensamientos provocativos. Ya que elegí entregarme como socio de la transacción, debo ser honesto y obediente. Ahí Bilauer entró en pánico nuevamente, sus palabras se llenaron de lágrimas en su pánico, e inmediatamente renunció a toda suerte. Al escuchar las palabras de Adi Bilauer, Angel Chiloa sintió con gran satisfacción, su objetivo se había logrado. Esto es correcto. Simplemente le gusta la actitud de Adi Bilauer de patinar y arrodillarse a la velocidad de la luz. Ángelo retiró su gran mano y ya no intimidó a la asustada niña en sus brazos. En cambio, recogió ligeramente el cabello largo de la oponente que se había vuelto gris debido a la maldición maligna. Por tu buena actitud al admitir tu error, te dejaré ir temporalmente hoy. Ahí Bilauer exhaló un suspiro de alivio después de escuchar esto y su cuerpo tembloroso también se relajó. ¿Etcétera? ¿Hoy? De repente, Adi Bilauer se dio cuenta de que algo andaba mal. Las palabras de Ángelo parecían poder controlar por la fuerza su voluntad en el futuro, haciéndola incapaz de resistirse. Esto hizo que el rostro de Adi Bilauer se enfriara y el pánico en su corazón desapareció. Levantó la cabeza y miró a Angel Chiloa con ojos fríos. ¿Puedes bajarme entonces? Descubrió su debilidad fatal. Si no encontraba la manera de cambiar esta situación, caería en la pasividad absoluta en el futuro. Pero, ¿cómo podrá escapar del destino de ser intimidada por Angel Chilo, quien es completamente incapaz de escapar de su control? Los ojos de Adi Bilauer se quedaron tan vacíos que no pudo encontrar ninguna solución. ¿Por qué debería decepcionarte? Es el mayor honor poder sentarte en el trono del rey demonio. Eres el primero y deberías estar orgulloso de ello. ¿No te gusta verlo? No pares, sigue leyendo. Una vez que termines de leer todas las tablas de información, dejaré de tener control sobre ti. Las palabras de Ángelo flotaron en los oídos de Adi Bilauer, dejándola extremadamente rígida. La hoja de información sobre el ejército del rey demonio que originalmente la emocionó mucho y quiso memorizarla toda parecía demasiado en este momento. ¿Le tomó varias horas leer un tercio del libro? ¿No le tomaría medio día leer el resto? En otras palabras, ¿todavía necesita mantener su postura actual, sentada obedientemente en los brazos de Ángelo durante medio día? A Adi Bilauer, que no tuvo forma de resistirse, se vio obligada a aceptar la propuesta de Ángelo. Ella tomó una hoja de información con una mirada frustrada en su rostro y usó su memoria rápida para memorizarla en su mente de un vistazo. De alguna manera, la hoja de información que originalmente era como un tesoro y la hizo tomarla muy en serio se volvió repugnante en este momento. Ella no quería verlo en absoluto. Incómodo. Originalmente, fue una buena idea aprovechar la oportunidad para provocar a Ángelo para descubrir en secreto la verdadera fuerza del ejército del rey demonio. Ahora, de alguna manera se ha convertido en la misión del rey demonio. Cuando una misma cosa tenía significados completamente diferentes, la mentalidad de Adi Bilauer también cambió, pasando de estar llena de expectativas a un disgusto y resistencia extremos. No. Ella debe encontrar una manera de salir de esta situación y no puede tener ninguna debilidad. De lo contrario, ¿cómo podremos enfrentarnos al diablo Ángelo? Capítulo 45. Seis horas. Ahí Bilauer tardó seis horas completas en ser torturada y memorizar toda la información sobre el ejército del rey demonio en su mente. Ya terminé de leer, ¿puedes dejarme ya? Cuando Adi Bilauer recordó su último libro, no se sintió feliz en absoluto, sino que protestó en silencio con una cara fría. Ángelo no dijo nada y soltó su mano. Al mismo tiempo, Adi Bilauer también se dio cuenta de que había recuperado el control de su cuerpo. Ella permaneció en silencio y abandonó los brazos de Ángelcillo lo más rápido posible, quedándose a un lado con expresión indiferente. Encantador Chanchan, no parezca que te están intimidando. ¿No quieres ver la hoja de información del ejército del rey demonio? Es satisfecho tu idea. No solo no agradeces al rey demonio por su amabilidad, sino que además pareces estar siendo intimidado. Es realmente ridículo. Al mirar a Adi Bilauer, con el rostro frío a su lado, el corazón de Ángelquilo se puso extremadamente feliz. Tener una chica cerca que pueda ser intimidada es sin duda la mejor manera de aliviar el estrés. Su mirada cansada de los últimos días desapareció en ese momento y se sintió extremadamente cómodo. Para Ángelo, cómo tratar con Adi Bilauer es muy sencillo. ¿No tiene la otra parte motivos ocultos y está tratando de descubrir secretos sobre él? No importa, no solo no se opuso, sino que además dio orden absoluta a la otra parte de preguntar con fuerza al respecto. Cuando sus propios deseos se convierten en la tarea del amo, el entusiasmo de Adi Bilauer desaparece. Cada vez que quería obtener información, inconscientemente sentía que era una tarea obligatoria encomendada por Ángelo. Ángelo está vinculando la idea de Adi Bilauer de explorar secretos con su control compulsivo. Con el tiempo, Adi Bilauer se resistirá instintivamente a esto y nunca querrá volver a entrometerse en secretos. Indagar en secretos equivale a aceptar el control de la voluntad de Ángelo y completar las tareas encomendadas por él. Entonces surge la pregunta, ¿está haciendo esto por propia voluntad o es la de su amo? ¿Va, la misión de Ángelo? Ahí Bilauer no lo podía decir. Debido a esto, aunque tenía control completo sobre la información sobre el ejército del rey demonio, esto era originalmente lo que ella quería. Pero después de escuchar las palabras burlonas de Ángelo, Adi Bilauer no estaba nada feliz y estaba llena de resistencia. Este no es el resultado que ella desea. Se está haciendo tarde, ya llegamos tarde a la academia del rey demonio hoy. Por tu culpa llegaremos tres horas tarde. Al ver el rostro de Adi Bilauer lleno de resistencia, Ángelo dejó de estimular sus nervios. La felicidad termina aquí. Él todavía tiene más subordinados encantadores que necesitan ser educados por él mismo. Como rey demonio, Ángelo tiene privilegios absolutos y la supuesta tardanza es sólo una broma. Aunque cientos de miles de demonios obedecieron obedientemente la voluntad de Ángel Kilo, llegaron a la academia a tiempo dentro del tiempo especificado y esperaron a Ángel Kilo durante varias horas. Bufido. Ahí Bilauer resopló con frialdad y un cierto instinto en su corazón la hizo resistirse a llegar tarde. Como ex líder de los caballeros de la luz sagrada, concede gran importancia al tiempo y a las regulaciones. Pero el rey demonio frente a él obviamente era un poco inescrupuloso y no le importaban las reglas, incluso las reglas que él mismo había establecido. Ahora que has comprendido completamente toda la información sobre el ejército del rey demonio, a partir de hoy, te harás cargo oficialmente de la academia del rey demonio y comenzarás a trabajar duro por el futuro de la academia del rey demonio. Como vicepresidente, serás el único responsable de todos los asuntos diarios relacionados con la academia del rey demonio a partir de ahora. 02-007. Las palabras de Ángelo fueron como un golpe fatal, que hizo que Adi Lauer, quien ya se resistía un poco a su control forzado de información sobre el ejército del rey demonio, se sintiera tan incómoda como si tuviera moscas en la cara. Se dio cuenta que la habían engañado. Seguramente sería malo que Ángelo le permitiera controlar toda la información sobre el ejército del rey demonio con tanta generosidad. Después de trabajar en ello durante mucho tiempo, estaba listo para usarla como herramienta para lidiar con esos asuntos cotidianos triviales y extremadamente molestos. Todas las cosas y todos los asuntos cotidianos, aunque sólo haya una diferencia entre dos palabras, representan derechos completamente diferentes. Ángel Hilo le pidió que se ocupara de los asuntos diarios, lo que significaba que Adi Lauer sólo podía manejar algunos conflictos diarios, operaciones universitarias y otras cosas pequeñas. Ella no tiene derecho a interferir en asuntos fundamentales como los planes de estudio, la capacitación de habilidades y las evaluaciones prácticas. Y resulta que ha memorizado toda la información del diablo y se sentirá más cómoda en el manejo de los asuntos cotidianos. Náuseas. A Ivy Laure miró a Ángel Hilo con enojo, expresando su estado de ánimo en ese momento. Ella buscó información interna del ejército del rey demonio para encontrar oportunidades para revelarla al mundo, no para actuar como niñera del ángel Kilo. Desafortunadamente, es extremadamente difícil revelar esta información ahora que tienes el control total de todas tus acciones. En cuanto a la vicedecana de nivel niñera que se convirtió en la jefa sin intervención de Ángel Kilo, basada en el castigo recién recibido y la voluntad de Ángel Kilo, no pudo resistirse y no se atrevió a negarse. Chan chan chan, vámonos, no dejes que los nuevos demonios esperen demasiado. La evaluación de hoy aún no ha comenzado. Ángelo no se olvidó del asunto. Su objetivo hoy era Villifran, una bruja que podría hacerle de gran ayuda. En el futuro, todos los demonios de toda la Academia del Rey Demonio dependerán de esta bruja para su desarrollo potencial, entrenamiento, aprendizaje de habilidades, etc. A este respecto, a Ivy Lauer siguió a Ángelo de Malagana y los dos se dirigieron hacia la Academia del Rey Demonio uno tras otro. En este momento, el área de alojamiento de la Academia del Rey Demonio se ha establecido completamente, suficiente para albergar a cientos de miles de demonios que estudian aquí. La fundación de toda la Academia del Rey Demonio ha sido extremadamente perfecta. Siempre que haya un sistema operativo lo suficientemente completo, la escuela puede comenzar oficialmente. Lamentablemente, Ángelo no tiene el talento para hacer que la Academia del Rey Demonio funcione normalmente. Al llegar a la Academia del Rey Demonio, Ángelo se paró nuevamente en la plataforma alta, mirando hacia abajo a todos los demonios que estaban debajo. Sus ojos se posaron en Englís y en el Demonio del Infierno que estaba al lado de Englís. Estos tipos han decidido traicionar por completo al Archiduque del Infierno de la Llama y servirle. En este caso, Ángelo naturalmente no trataría mal a la otra parte, pero también necesitaba hacerle un pequeño favor. Pero, eso debe ser después de la evaluación de hoy, no ahora. Dar un regalo de repente ahora sólo reducirá el entusiasmo de otros demonios. Después de todo, una vez dijo personalmente que la Academia del Rey Demonio no mira el estatus, sólo la habilidad. Más tarde, los ojos de Ángelo se posaron en Willifran, el comandante del cuarto ejército del Rey Demonio. Este es el subordinado que necesita educar hoy, y Ángelo ya está listo para la evaluación especial organizada para él. La evaluación de hoy es construir instalaciones de defensa. Si quieres atacar al mundo humano, debes enfrentar el contraataque del mundo humano. Debido a que cruzamos aviones, nos enfrentaremos a asedio en muchas situaciones. En este momento, las instalaciones de defensa con las que podemos contar son extremadamente importantes. Puede ayudarnos a derrotar más con menos, resistir el contraataque del mundo humano y permitir que el portal del abismo establecido conecte con éxito los dos mundos, permitiendo que aparezca un flujo constante de ejércitos. Así es. El posicionamiento de Angel Chilo sobre Willifran es muy claro. Investigación. Por cierto, usa tu habilidad para construir una torre de brujas para construir un frente de defensa extremadamente poderoso en el primer nivel del abismo. Para entonces, ni el mundo humano ni el abismo podrán atravesar su campamento base. Capítulo 46. ¿Construir defensas? Al escuchar las palabras de Ángelo, innumerables demonios en la audiencia que se estaban preparando quedaron confundidos. Esos ojos llenos de sabiduría están confundidos e ignorantes. ¿Qué son las instalaciones de defensa? Esta evaluación dejó perplejos al instante a todos los demonios presentes. Desde que apareció el abismo, desde que nació el diablo, parece que el destino ha invadido el mundo humano. El diablo ha estado luchando, y las habilidades y experiencias que ha aprendido están todas luchando. Incluso más del 80% de los demonios ni siquiera pueden aprender habilidades defensivas. Todas sus habilidades se centran en el ataque. O mueres tú o muero yo. Por supuesto, también hay una ventaja en hacer esto, es decir, todos los demonios sobrevivientes están naturalmente templados con un cuerpo poderoso. Defensa o algo así, ¿no es eso algo que sólo hacen los humanos débiles? El cuerpo del demonio es mucho más poderoso que la armadura forjada por las criaturas en el mundo humano, por lo que para el demonio, el equipo y otras cosas no tienen ningún efecto excepto limitar su propia velocidad y fuerza. ¿Y cómo pueden las llamadas armas ser tan útiles como los puños, los pies y las garras afiladas con que uno nace? Por lo tanto, a menos que sea un arma que potencie varias de sus propias cualidades, al diablo no le importará. Sin embargo, ahora, el gran Lord Angelo aún no ha atacado al mundo humano, pero está empezando a pensar en la defensa. Es precisamente por esto que los demonios presentes están confundidos y no comprenden las intenciones del ángel hilo. Pero, ¿el rey demonio debe tener una razón para hacer esto? ¿Todo el mundo parece tener mucha confusión? Sí, nosotros los demonios somos poderosos por naturaleza. Siempre somos los únicos que atacamos y no tenemos por qué defendernos. Pero nosotros somos diferentes, somos demonios que vivimos en el primer nivel del abismo. Una vez que venga el diablo, seremos los primeros en enfrentar un ataque generalizado del mundo humano. No sólo eso, el rey demonio del nivel posterior también nos considerará como el enemigo que bloquea su camino hacia adelante. En este mundo, las legiones demoníacas de los once reyes demonios y todas las criaturas del mundo humano son nuestros enemigos. El mundo me ve como mi enemigo, y yo veo al mundo como mi enemigo. Nuestros oponentes vienen del mundo humano y del abismo, y ahora somos demasiado débiles en comparación con el poder del mundo entero. Ser débil no da miedo. Lo que da miedo es no ser capaz de reconocer la propia debilidad y destruirse a uno mismo. A partir de hoy debemos reconocer la realidad y dejar ir nuestras ilusiones. Lucha contra los enemigos del abismo con una postura débil, lucha contra los enemigos del mundo humano y crece paso a paso. Un día conquistaré el mundo entero y derrotaré a todos los enemigos. Ángelo se paró en la plataforma alta y habló elocuentemente, engañando lentamente a los demonios para que aprendieran a defenderse y recordaran cómo eran cuando estaban débiles. Para los demonios, las palabras de Ángelosillo hacen que todos los demonios se sientan iguales y orgullosos. Cada demonio ha crecido paso a paso desde ser débil cuando nació hasta volverse poderoso ahora, así como así. También entendieron completamente que la debilidad de Ángelo era un enemigo del mundo humano y consideraban a todos los reyes demonios como enemigos. Este tipo de reino, este tipo de gente lo conoce, este tipo de ambición va mucho más allá de sus expectativas. Sí. En comparación con todo el mundo humano y en comparación con el poder combinado de los otros once reyes demonios, son muy débiles. No sólo son débiles, sino que incluso pueden enfrentarse al riesgo de destrucción en cualquier momento. Piensa en esto. La sangre militante que fluía en el corazón del demonio se activó instantáneamente e innumerables demonios gritaron. Sé débil y atrévete a ser enemigo del mundo y conquistar el mundo. Señor rey demonio, lo entiendo. Señor rey demonio, sé cómo sobrevivir mejor que nadie. Esa es la razón por la que he logrado sobrevivir hasta ahora. Señor rey demonio, recuerdo cuando era un recién nacido débil y crecí paso a paso hasta ahora, nunca he olvidado esa pasión. 02-07. Las palabras de Ángelo despertaron los recuerdos de innumerables demonios luchando por sobrevivir, y el espíritu de lucha que fluía en sus corazones emergió nuevamente. En ese momento, Ángelo brillaba con una luz encantadora en sus ojos. Era un gran maestro con ambiciones arrogantes que intentaba penetrar en todo el rey demonio del abismo. Para el diablo no da miedo ser débil, sino no tener ambición. Todo demonio que crece de débil a fuerte debe luchar con su vida. Muy bien, los demonios que habían sido un poco arrogantes durante incontables años fueron nuevamente reducidos severamente por mí y comenzaron a valorarse a sí mismos. En el pasado, se unieron al ejército del rey demonio y disfrutaron de su protección. Como estaban demasiado cómodos, habían olvidado los tiempos difíciles de supervivencia del pasado. Y ahora, como enemigo del mundo entero y de todos los reyes demonios, una vez más despierto el deseo de ganar y el deseo de poder escondido en su sangre. Ángelo estaba sumamente satisfecho al escuchar los lemas coreados por los demonios en la audiencia y sus ojos ligeramente rojos. Ángelo sabía muy bien que su comportamiento hoy podría fácilmente enojar a otros reyes demonios. Sin embargo, jeje, como el rey demonio del primer nivel del abismo, ¿todavía necesita enojar a otros reyes demonios? Su existencia es el mayor obstáculo para otros reyes demonios. Dado que ya están destinados a ser enemigos, ¿por qué no pueden usarse como enemigos imaginarios para estimular el deseo instintivo en el ejército del rey demonio? Afortunadamente, el demonio del abismo tiene una forma única de crecer y tiene una buena base. De lo contrario, el disfrute despreocupado que se había disfrutado bajo la protección del rey demonio durante tantos años se habría podrido hace mucho tiempo. ¿Esperas que estos tipos te ayuden a ascender a los dioses y luchar contra los jugadores conocidos como el cuarto desastre natural? Deja de ser ridículo. Necesitan transformarse. A juzgar por la situación actual, el efecto es bueno. Máxima puntuación para este discurso. No sólo inspiró el deseo interno de poder del diablo, sino que también restableció un sentimiento de crisis. Es aún más natural que haga alarde de su debilidad con excusas extremadamente razonables. Como son débiles, cualquier medio les resultará particularmente razonable. Este es también el cambio que Ángelo espera que haga el ejército del rey demonio. No serán estúpidos y sólo se obligarán a sí mismos. ¿Construir defensas? En comparación con el diablo confundido, como bruja, el rostro de Willifran cambió drásticamente cuando escuchó las palabras de Ángelo. Su actitud era como cuando Adelaor escuchó que Ángelo iba a crear la Academia del Rey Demonio, quería destrozarle las manos a Ángelo. Los demonios son inherentemente poderosos. Si quieres luchar contra ellos, debes hacerlo con más o menos, con la ayuda de un excelente equipo, una formación de equipo razonable e incluso un terreno superior. Sí. Si los demonios también se hacen alarde de ser débiles, naturalmente comienzan a construir defensas, invadir en grupos y huir sin dudarlo para salvar sus vidas y ya no considerar la muerte como gloria, eso será un desastre. Lo que es aún más escandaloso es que Willifran sintió los demonios enojados de los héroes circundantes y la sangre en sus cuerpos se activó por las pocas palabras de Ángelo. Las personas débiles que temen a la muerte serán rechazadas por todos los demonios. Pero para luchar contra el mundo entero, trata al mundo humano y a todos los reyes demonios como oponentes y haz tu mejor esfuerzo para sobrevivir y ganarás la admiración de todos los demonios. Este es el proceso de crecimiento y el deseo innato del diablo. Así debe comportarse su rey. Maldito Ángelo. ¿No es bueno simplemente esperar la muerte? ¿Por qué hacemos estas cosas? Si otros reyes demonios también aprenden de los métodos de Ángelo y activan la sangre de sus legiones demoníacas. El rostro de Willifran era particularmente feo. La imagen del diablo completamente armado, construyendo una fortaleza, siendo obsceno y cauteloso apareció en su mente y se estremeció inconscientemente. Los seres humanos han resistido la invasión de los demonios en innumerables ocasiones. De lo que más se enorgullecen es de su sabiduría y de su ventaja defensiva. Una vez que Ángelo tenga éxito, todas las ventajas humanas desaparecerán. Ella no sabía si el mundo humano podría resistir la invasión del abismo. Pero el reino de Veridia definitivamente llegará a su fin. Capítulo 47. ¿Quieres demostrar tu fuerza? Según su enfoque, debe estar tratando de establecer un frente defensivo aquí para resistir los ataques del mundo humano y del rey demonio del abismo. Si muestro mi fuerza de antemano, hay una alta probabilidad de que pueda convertirme en el rey esta vez. En ese momento, toda la construcción de la defensa será completamente planificada por mí. En este caso, puedo fortalecer la línea de defensa contra el abismo aquí y jugar trucos en secreto en la línea de defensa contra el mundo humano. Cuando llegue el demonio, aprovecha las debilidades de la línea de defensa y coopera dentro y fuera para permitir que los humanos contraataquen rápidamente. Con la ayuda de la línea de defensa establecida, jugará un papel enorme en la lucha contra las legiones de demonios en otros niveles del abismo. Una vez que logremos afianzarnos aquí con la ayuda de la línea de defensa, el reino de Beridia no sufrirá la guerra. Piensa en esto. Los ojos de Willifran, que originalmente estaba extremadamente enojado, se volvieron cada vez más brillantes, y de repente sintió que el plan de Angel Chiloh para establecer una línea de defensa parecía ser mejor de lo que imaginaba. Construye una línea de defensa con anticipación y, cuando el mundo humano invada, podrás usar la línea de defensa ya preparada para luchar contra los demonios. Ángelo está haciendo algo bueno. En cuanto a si el mundo humano puede entrar. Con ella como apoyo interior, ¿todavía tenemos que preocuparnos por estos problemas? Es más, se dice que ella no es la única espía organizada por el mundo humano. Es sólo por una cuestión de absoluta confidencialidad, para evitar que los desarraiguen después de ser descubiertos, y no hay ninguna conexión entre ellos. Todos tienen una única línea de contacto con el mundo humano, y cada uno tiene sus propios planes y objetivos. En este caso, definitivamente obtendré los mejores resultados en esta clase de defensa y me convertiré en el rey de esta evaluación de defensa. Soy una bruja, ¿puedo construir una torre de brujas y exponer mis poderosas capacidades de defensa sin llamar la atención? Debo decir que Willifran se sintió conmovido. Para proteger el reino de Veridia de ser invadido por demonios, ella debe mantenerse firme y mantener un perfil bajo. No había forma de evitarlo. La tentación de construir un frente defensivo en el primer nivel del abismo era demasiado grande para que Willifran la rechazara. Incluso tenía una imagen en su mente de los futuros humanos luchando contra los demonios del abismo con la ayuda del frente defensivo establecido por Anguilo con minuciosos esfuerzos. Eso debe ser muy interesante. El entorno del abismo es duro y es muy difícil establecer una línea de defensa en un corto periodo de tiempo confiando únicamente en las legiones invasoras del mundo humano. Pero si podemos aprovechar el poder del ángel Kilo y los recursos de cientos de miles del ejército del rey demonio, definitivamente podremos construir una línea de defensa indestructible. Parece que todos nos hemos dado cuenta de nuestra propia debilidad y hemos dejado de lado nuestra arrogancia interior. Esto me deja muy satisfecho y espero que todos los nuevos demonios tengan nuevos objetivos, nuevas metas y nuevos avances a partir de hoy. Academia del Rey Demonio Ángelo, la tercera evaluación ha comenzado oficialmente. En esta evaluación, después de ingresar a la mazmorra, todos tienen ciertos recursos y tres días para construir una línea de defensa. Realiza un simulacro de invasión demoníaca en tres días. La fuerza del demonio es igual a la del retador. Al final, la puntuación general se evaluará en función de la cantidad de demonios asesinados y la duración del uso de la línea de defensa. Ángelo rápidamente contó los detalles de la evaluación de hoy. El escenario y el objetivo de esta mazmorra es luchar contra los débiles contra los fuertes y luchar defensivamente con unos pocos contra muchos. Cada participante que participe en el desafío podrá defenderse de antemano con determinados recursos y tiempo. Después, habrá un escuadrón de demonios atacando con cien hombres cuya fuerza es igual a la de los propios retadores. Se puede decir que esta prueba es muy difícil. Verdadero 1 vs 100. Debes saber que con la misma fuerza, las probabilidades de ganar en un duelo son de 50 a 50. Cuando una persona lucha contra dos personas, casi el 90% de los demonios serán eliminados. Pero esta vez es una persona contra cien personas. Con la misma fuerza, una persona puede luchar contra cien personas. Jaja, la ambición de este angelocillo es realmente grande. No es de extrañar que se atreva a declarar abiertamente que es un enemigo del mundo humano y de todos los reyes demonios. Después de escuchar los detalles de la evaluación de Angel Quillo, Willifran de repente se sintió un poco raro. ¿Qué tipo de prueba es esta? Incluso si es experta en la construcción de defensas, es imposible para ella construir un frente defensivo capaz de resistir a cien de ella en solo tres días. Si todos los demonios pueden cumplir con las expectativas de Angel Quillo y darse cuenta de que un demonio puede construir un frente contra cien veces su propia fuerza, entonces ¿qué sentido tiene jugar en el mundo humano? 02-0007. Todos los demás reyes demonios en el abismo deberían irse a dormir. Para Willifran, si le dieran un año, podría ser capaz de construir una torre de brujas tan poderosa. Tres días, no es tiempo ni siquiera para poner los cimientos. Como máximo, solo podemos construir una torre de defensa muy simple y la capacidad de matar a más de una docena es el límite. Willifran se quedó pensando profundamente, solo en tres días podría construir el frente defensivo más razonable, que retrasaría más el ataque y mataría a más personas. No solo Willifran, sino otros demonios también estaban perdidos en sus pensamientos. Por primera vez en la historia, los demonios activaron sus cerebros y pensaron en varios métodos de defensa que podrían sacar a relucir su propia fuerza y ventajas. En ese momento, los demonios aprendieron a pensar con éxito. La idea genial del diablo nació silenciosamente. La evaluación comienza oficialmente. Ángelo no le dio mucho tiempo al diablo para pensar y anunció directamente el inicio de la evaluación con un movimiento de la mano. Zumbido. Innumerables demonios llenos de expectativas, emoción y preparación no pueden esperar para unirse a la mazmorra y comenzar la primera experiencia de defensa en su carrera. Ese sentimiento, la presión desesperada, la amenaza de muerte con casi ninguna posibilidad de ganar, agitó por completo el pasado profundo en los corazones de los demonios. Algunos demonios construyeron un gran pilar de 100 metros de altura, lo que les dio una gran ventaja en los ataques de largo alcance. Algunos demonios comenzaron a cavar directamente, encontrando en secreto un lugar discreto para excavar un túnel de decenas de metros de profundidad, y construyeron una cueva impenetrable en su interior, usando el subsuelo para colocar densas trampas. Algunos demonios construyeron directamente una enorme piedra, envolviéndose completamente en ella, bloqueando todo aliento y mezclándose con la pila de piedras, para que nadie supiera dónde estaban. Los pensamientos y acciones de cada demonio son completamente diferentes. Algunas personas insisten en el principio de sobrevivir hasta la muerte. Después de determinar su propia debilidad, la supervivencia es el primer factor. De 1 a 100, no hay posibilidad alguna de sobrevivir. Escapar de la batalla es la mejor opción para sobrevivir. Algunos optan por maximizar el uso de las líneas de defensa para mejorar sus ventajas de combate y matar tantos enemigos como sea posible. No tienen miedo a la muerte, pero comienzan a intentar aprender a construir ventajas defensivas para ayudarse a sí mismos. Cuando los demonios estaban en pleno apogeo, cada uno implementando sus propias ideas, Willifran no dudó en unirse a la evaluación. La bruja es dueña de la famosa torre de brujas en el mundo humano, que es el pináculo de la defensa. El origen de la torre de la bruja se debe a que la reputación de las brujas en el mundo humano es extremadamente mala, casi hasta el punto en que todos piden palizas. En la realidad de ser enemigo de todos, también le gusta mucho la investigación, lo que a veces lleva al debilitamiento de su poder. En este caso, es fácil ser atacado y asesinado por otros, por lo que un lugar defensivo que pueda protegerte completamente es muy importante. Es por esta razón que las brujas comenzaron a construir varias fortificaciones. Con el paso del tiempo, las brujas se volvieron cada vez más hábiles en la construcción de defensas y finalmente evolucionaron hasta llegar al edificio defensivo más perfecto, la torre de las brujas. Mientras tengan suficientes recursos, tendrán la confianza de usar la torre de brujas que construyeron con sus propias manos para luchar contra enemigos que son mil o diez mil veces su tamaño. También es gracias a la aparición de la torre de las brujas que las brujas tienen el capital para establecerse y vivir sus vidas. No estarán solas como antes y no serán asesinadas fácilmente por otros si no tienen cuidado. De hecho, hay cientos de torres de brujas en el reino de Beridia. Esta fuerza combinada es suficiente para resistir el ataque de cualquier rey o reino demonio. Pero no es suficiente resistir el ataque de un rey demonio, porque hay un total de doce reyes demonios en el abismo. A menos que el reino de Beridia tenga diez veces más torres de brujas, aún no podrá escapar del destino de la destrucción. Pero, la construcción de la torre de las brujas es extremadamente costosa y algunas brujas pasan toda su vida sin poder construirla. Incluso si todo el reino de Beridia fuera excavado, sólo se podrían construir unos pocos cientos de edificios como máximo. Además, ¿cuál es la diferencia entre una torre de brujas sin bruja y un montón de chatarra? No cualquiera puede cambiar de carrera como bruja, se requiere un talento y una fuerza extremadamente fuertes, así como una sed y una comprensión del poder. Además, la naturaleza humana es egoísta, ¿quién está dispuesto a dedicarlo todo desinteresadamente? Si haces eso, el propio reino de Beridia colapsará antes de que el ejército de demonios del abismo invada. Capítulo 48 Innumerables demonios participaron en esta evaluación de defensa. Sólo Angel Jelló permaneció allí tranquilamente, e Adi Lauer, que lo siguió en silencio, esperando los resultados de la evaluación. Para los demonios del nivel del rey demonio, la ayuda de la torre de la bruja es extremadamente limitada y los esfuerzos y ganancias son completamente desproporcionados. Porque, con el poder del rey demonio, no hay casi nada que pueda defenderse de sus ataques. Por supuesto, esto no significa que la torre de la bruja sea inútil. Al menos, puede consumir en gran medida el poder del rey demonio y ganar con números. Una mirada de anticipación apareció en los ojos del Ángel Hilo. Como viajero en el tiempo, sabe muy bien que el ejército de demonios es muy poderoso y que es muy lento en seguir mejorando. Es casi imposible lograr un cambio cualitativo en sólo un mes. Por el contrario, debido a que los demonios nunca han tenido ningún entrenamiento defensivo o habilidades defensivas, desarrollar vigorosamente el conocimiento y las habilidades en esta área definitivamente puede hacer que la efectividad de combate de los demonios mejore a pasos agigantados. Y con la ayuda de la protección de la torre de la bruja, mientras todos los demonios puedan aprender con éxito a construir la torre de la bruja, construirá una fortaleza de acero indestructible. Sólo de esa manera Ángelcillo podrá sentirse un poco más tranquilo y sentir que su vida está protegida, y ya no jugará jeje en medio de traiciones y enemigos por todos lados como el conseje promocional. Encantador, encantador, tengo cientos de miles de tropas del rey demonio y cada uno de ellos construye una torre, que son cientos de miles de torres de brujas. Bueno, no debería llamarse torre de la bruja, debería llamarse torre del diablo. En comparación con la torre de la bruja, las torres construidas por los demonios son naturalmente inferiores en términos de defensa, pero la cantidad es suficiente para compensar la brecha de calidad. Con la torre del diablo, permitir que el diablo luche contra un poder cien veces mayor que el suyo es sólo un requisito. No espero que todos los demonios puedan cumplir con los requisitos cuando crezcan en el futuro, pero no hay problema en luchar contra una fuerza diez veces mayor que la tuya, ¿verdad? Junto con la interconexión entre las torres del diablo, una vez que se rompe la defensa, el diablo puede moverse inmediatamente a la torre del diablo del socio para brindar ayuda, lo que hace que la defensa sea aún mayor. Ángel Hilo descubrió de repente que la evaluación de hoy cambió directamente el sabor de todo el juego. Para los reyes demonios del abismo, ellos son los atacantes, y su objetivo es invadir el mundo humano, obtener sacrificios que sean suficientes para convertirlos en dioses y sacrificarlos al abismo. Y Ángelo, mientras los otros reyes demonios pensaban en cómo mejorar su efectividad en el combate y obtener mayores posibilidades de ganar, ellos comenzaron a dedicarse a la defensa a toda máquina. Esto demuestra sin duda que es un caso excepcional entre los reyes demonios. No hay nada que pueda hacer, también estoy desesperada. No tienes idea del horror del cuarto desastre natural. Ahora todo lo que puedes pensar es en la invasión, pero al final, los jugadores contraatacaron el abismo uno por uno y entraron al campamento base. Como primer nivel del abismo, soy el primer rey demonio que se enfrenta a los jugadores. El ángel Hilo dijo que si él fuera el rey demonio en el piso 12 del abismo, nunca construiría ningún frente defensivo. Pero lo lamentable es que él es el rey demonio en el primer nivel del abismo, por lo que tiene que considerar el tema de la defensa. Sólo una defensa lo suficientemente fuerte puede posponer con éxito la inevitable situación de muerte indefinidamente y comprarle tiempo precioso suficiente para convertirse en un dios. El equipo atacante siempre sufrirá. ¿No sería bueno construir una buena defensa y esperar a que los jugadores salgan y mueran por sí solos? Como los jugadores no pueden morir, naturalmente no tienen respeto por la vida y no les importa la vida y la muerte. Siempre que se use bien el método, innumerables jugadores acudirán automáticamente a su puerta y podrá acumular suficiente poder para convertirse en un dios de forma muy segura. ¿Por qué arriesgar tu vida para atacar el mundo humano? 01-00007. Este es el pensamiento más verdadero de Ángelo. En cuanto al rey demonio que también puede apuñalarlo por la espalda. Mientras su defensa sea lo suficientemente fuerte, ningún rey demonio será lo suficientemente estúpido como para renunciar a la oportunidad de convertirse en un dios y atacar su campamento base. Definitivamente es imposible ocupar por completo el primer nivel del abismo sin darle a otros reyes demonios la oportunidad de ingresar al mundo humano. Aún no he crecido hasta el punto en el que realmente soy un enemigo de todos los reyes demonios. Solo necesito construir la Academia del Rey Demonio y el Palacio del Rey Demonio en una fortaleza de acero para proteger mi propia seguridad y usar la Academia para mejorar continuamente la fuerza del ejército del Rey Demonio. En cuanto a otros reyes demonios fuera del rango de protección, no me importa lo que quieran hacer. Sería mejor que todos los reyes demonios enviaran legiones de demonios para ocupar el territorio fuera del territorio que entregué y usarlo como base para atacar al mundo humano. En este caso, no seré el objetivo colectivo del mundo humano, los jugadores y los reyes demonios. Mientras sea lo suficientemente firme, los ojos de los jugadores y del mundo humano se verán atraídos por otros reyes demonios. Puedo sentarme tranquilamente en el Palacio del Rey Demonio y ver a todos los reyes demonios pelear con el mundo humano y los jugadores en el primer nivel del abismo. ¿Cuál es la razón por la que Ángelo debe morir? Primero, enfrentar al mundo humano y a los jugadores directamente. Segundo, enfrentar a todos los demonios. Si pudiera escapar de esta delicada posición y no enfrentarse más al mundo humano y al diablo, no habría una muerte inevitable. Por lo tanto, la forma más perfecta es simplemente renunciar a la ventaja del primer nivel del abismo, renunciar a la mayor parte de la amistad a otros reyes demonios y dejar que establezcan fortalezas para luchar contra el mundo humano. Por supuesto, sólo hacer esto no es suficiente. Porque el poder del abismo es venerado. Si ni siquiera tienes suficiente poder para protegerte, una vez que renuncies a la mayor parte de tu territorio, sólo serás el objetivo de otros reyes demonios y te convertirás en la piedra angular para mejorar tu poder personal ante sus ojos. Por lo tanto, antes de ceder la mayor parte del territorio para que todos los reyes demonios puedan luchar contra el mundo humano, Ángelo debe asegurarse de que su defensa sea impecable y fuerte. Mientras tu defensa sea lo suficientemente fuerte, ni el rey demonio, ni el mundo humano, ni los jugadores estarán demasiado llenos como para causarle problemas. Cava hoyos profundos, almacena grandes cantidades de grano, construye torres altas y siéntate y observa cómo surgen los desastres naturales. Piensa en esto. Una sonrisa no pudo evitar aparecer en el rostro de Ángelo, lo que, combinado con su rostro atractivo y encantador, fue suficiente para atraer a innumerables fanáticos. Sin embargo, detrás de esa sonrisa soleada, Adi Lauer sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué clase de terrible conspiración está tramando este maldito diablo? Adi Lauer, que estaba profundamente consciente de los métodos y tácticas de Ángelo, no pudo evitar entrecerrar los ojos y decidió en secreto que debía encontrar una manera de contener a este terrible tipo. Afortunadamente, gracias a su magnífica experiencia como espía, ahora se ha transformado con éxito en una transeúnte que sigue en silencio a Ángelo. Y Ángelo obviamente se ha adaptado a su presencia a su alrededor y ya no se mostrará cauteloso ni a la defensiva debido a su presencia. Esta es una buena noticia. A continuación, solo necesitas sentirte cómodo para explorar los secretos de la otra parte y cuando llegue el diablo, podrás encontrar una manera de deshacerte de la maldición malvada de Ángelo Cuelo y conectarte con el mundo humano. Los ojos de Adi Lauer están llenos de esperanza. Ella cree firmemente que puede escapar del control del diablo y seguir brillando para el mundo humano. Solo el diablo, no la dejes rendirse. A este respecto, las dos personas que estaban en la plataforma alta tenían sus propios pensamientos y esperaban en silencio los resultados de la evaluación. Capítulo 49. Las horas pasaron rápidamente. Innumerables demonios que ingresaron a la evaluación de la mazmorra salieron de la teletransportación y regresaron a sus posiciones. Ángelo también conocía aproximadamente las capacidades defensivas del ejército del rey demonio. Los hechos han demostrado que los demonios son muy débiles en defensa y son dignos del nombre de demonios. Incluso si tienen suficiente tiempo y ciertos recursos, menos del 30% de los demonios pueden construir un frente defensivo decente. Al final, más de la mitad de los demonios apenas derrotaron a tres oponentes de igual fuerza y el 30% de los demonios derrotaron a cinco oponentes de igual fuerza. Solo el 20% de los demonios derrotaron a más de cinco oponentes y persistieron durante mucho tiempo. Y entre ese 2% de demonios, más de la mitad son del ejército del cuarto rey demonio. No olvides que el ejército del cuarto rey demonio es un ejército controlado por Willifran y la mayoría de ellos son las élites del reino organizado por Willifran. En la evaluación de la construcción de defensas para luchar contra la misma fuerza, las élites humanas obviamente son mejores en ello, así que este es el resultado. Entre ellos, el mejor intérprete fue Willifran, quien realmente mató a 15 enemigos. Debes saber que cuando la fuerza alcance el nivel de Willifran, la ventaja de la torre de defensa se debilitará infinitamente. Y de esta manera, todavía podría usar una defensa limitada para enfrentarse a 100 enemigos tan poderosos como ella y matar a 15 de ellos. Basta demostrar que, como bruja, no ha insultado el título de bruja con la defensa más fuerte. Los resultados que vio con sus propios ojos dejaron a Ángel Quilo sumamente satisfecho. La fuerza de la defensa de Willifran significa que cuanto más seguro sea el futuro de Ángelo, más poderosos podrán aprender los demonios. Ángelo esperaba que Willifran entrenara a todos los demonios para que cada uno pudiera construir su propia torre demoníaca para proteger la Academia del Rey Demonio y el Palacio del Rey Demonio. La evaluación de defensa de hoy ha terminado. El ejército del cuarto rey demonio logró los mejores resultados y Willifran recibió la máxima calificación. A partir de hoy, Willifran se convierte en el rey del área de defensa de la Academia del Rey Demonio, responsable de la enseñanza y evaluación del conocimiento relacionado con la defensa. Todos los demonios, a partir de hoy, deben comenzar a aprender el conocimiento de construcción de la torre de la bruja y construir su propia versión mejorada del abismo de la torre del diablo con la Academia del Rey Demonio y el Palacio del Rey Demonio como núcleo. Si no puedes matar a diez enemigos en la evaluación de mazmorra de hoy del mismo nivel, no podrás graduarte de la Academia del Rey Demonio. Queremos convertir este lugar en un lugar indestructible del mal, capaz de enfrentarse a todos los enemigos. Ángelo hizo una declaración en el acto. Aunque en la actualidad, los elementos internos dentro del ejército del Rey Demonio no han sido eliminados por completo, pero ya que están aquí, es mejor convertirse en miembro de su comando y brillar para el gran Nordángelo. Así es. El Ángel Hilo no sólo se enamoró de Willifran, sino también de su grupo de élites del reino que eran competentes en defensa. Si la Torre del Diablo puede construirse con estas personas como núcleo, su defensa será aún mayor. Al menos al principio, puede traer gran ayuda, retrasando el tiempo para que los demonios crezcan rápidamente en sus habilidades en esta área. Ángelo necesita fuerza urgentemente ahora, y hay que luchar por todas las fuerzas en cualquier aspecto. El Reino de Veridia, fundado por una bruja, tiene una posición y reputación muy delicada en el mundo humano, por lo que es un objetivo que tiene la oportunidad de conquistar. Si logra ganarse la lealtad de todo el Reino de Veridia, el poder de Ángelo se elevará más allá de lo imaginable. Gracias, Lord Ángelo, por tu regalo. Definitivamente cumpliré mi misión y les enseñaré a todos a construir la Torre del Diablo más fuerte. Al escuchar las palabras de Ángelo, el corazón de Willifran se hundió hasta el fondo. ¿La intención de la otra parte parece ser diferente a lo que ella imaginaba? 03-07. Originalmente se pensó que Ángelo construiría una línea de defensa en la frontera entre el mundo humano y el abismo, pero resultó que Ángelo simplemente estableció una línea de defensa en la Academia del Rey Demonio y el Palacio del Rey Demonio. ¿El oponente planea ceder todo el territorio excepto el Palacio del Rey Demonio y la Academia del Rey Demonio construida al lado de él? En este caso, ¿no podrían los reyes demonios de otros niveles del abismo establecer una fortaleza temporal aquí para invadir el mundo humano de manera abierta y honesta? Al pensar en esto, Willifran no pudo evitar que su rostro se oscureciera y la ira en su corazón la hizo temblar levemente. Si este es el caso, cuando llegue el día de la llegada del demonio, el Reino de Veridia se enfrentará al ataque de doce legiones de reyes demonios. Incluso si Ángelo es asesinado, incluso si el minucioso plan del profeta para contraatacar el abismo durante incontables años es impecable, se arruinará en un instante. Porque sus enemigos cambiaron directamente de lidiar con un rey demonio en Ángel Kilo a luchar contra doce reyes demonios al mismo tiempo. ¿Cómo jugar esto? Debes saber que en el pasado los demonios llegaron al mundo, debido a que los reyes demonios se restringían entre sí, el mundo humano siempre se enfrentaba uno por uno. Ocasionalmente, había accidentes donde dos reyes demonios unían fuerzas. Pero, ¿nunca ha habido un caso de tres reyes demonios uniendo fuerzas? Sin mencionar el enfrentamiento directo con la invasión simultánea de doce reyes demonios. ¿Ángel Osillo está loco? Si hace esto, ¿cómo podrá él, que es el más débil en poder, obtener suficientes sacrificios para convertirse en un dios de las manos de otros reyes demonios? Sabes, es posible que todo el mundo humano no pueda reunir todas las cosas que el rey demonio sacrifica. Los doce reyes demonios también son competidores. Para Beridia, nada de esto es importante. Lo que es importante es que, si esto continúa, el reino de Beridia quedará completamente destruido. El paraíso construido poco a poco ante sus ojos eventualmente se convertirá en un páramo, y todos se convertirán en sacrificios para que el diablo ascienda a los dioses. No, debemos destruir la idea de Ángelo y no dejar que ceda su territorio. En este caso, debo hacer todo lo posible para ayudarlo a mejorar las capacidades de defensa del ejército del rey demonio para que pueda tener suficiente confianza para luchar contra otros reyes demonio. Como espía, Willifran tuvo la idea de entrenar demonios para Ángelo por primera vez. Ella sabía muy bien que Ángel Kilo tenía miedo y no se atrevía a enfrentar la doble presión del mundo humano y del abismo al mismo tiempo. Aunque tengo que admitir que el plan de Ángelo era perfecto y me quitó toda la presión directamente. Pero, para Willifran y el reino de Beridia, esto es absolutamente imposible. Preferiría enfrentarse a un Ángelo débil que enfrentarse a los ataques de todos los demonios. Welly Fulon se queda. En cuanto a la enseñanza de la defensa, necesito discutirlo contigo y formular un plan de aprendizaje lo antes posible. Espero que para mañana se pueda compilar un conjunto completo de cursos de enseñanza para el sistema de construcción de la Torre del Diablo, así como el reclutamiento de instructores de defensa adecuados. Mientras Willifran pensaba descontroladamente, las palabras de Ángelo flotaban en sus oídos. Sigue la voluntad del rey demonio. Willifran volvió en sí y sin dudarlo inclinó la cabeza y se medio arrodilló en el suelo. Lo que Ángelo dijo era exactamente lo que ella quería. También quería usar esto para engañar a Ángelo para que desistiera de la idea de retirarse y se volviera tan arrogante y rebelde como antes. Gran señor Ángelo, ya eres invencible en el mundo. Con mi mejor apoyo como bruja, definitivamente puedo convertirme en el enemigo del mundo. No seas tan cobarde, solo quiero proteger el palacio del rey demonio. Hacer esto hará reír a los demás reyes demonios. Willifran ya ha pensado en las palabras para persuadir a Ángelo. Debe engañarlo para que crea en su propia fuerza. Si no funciona, intenta encontrar una manera de darle más coraje. Capítulo 50 Palacio del rey demonio Después de que todos los demonios se dispersaron, Ángelo llevó a Willifran de regreso aquí. Por supuesto, Adelaure, quien silenciosamente bajó su sentido de presencia, estaba acompañada por ella. Este tipo parecía haberse convertido en el pequeño seguidor de Ángel Kilo. Salvo para dormir, casi siempre seguía a Ángel Kilo. Angocillo sabía el propósito de este tipo, pero no lo expuso ni lo detuvo. Es bueno tener un seguidor con malas intenciones a tu alrededor, ya que lo mantiene alerta. La gente es inerte y puede relajarse fácilmente si no hay peligro. Considerando la peligrosa situación en la que se encontraba en ese momento, Ángelo no tenía capital para relajarse. ¿Por qué está este tipo aquí? ¿Aún tan cerca de Ángel Kilo? En comparación con la indiferencia de Ángel Kilo, Willifran estaba bastante insatisfecho con la existencia de Adelaure. Ella también pensó que al encontrarse a solas con Ángel Kilo, podría aprovechar la oportunidad para engañarlo para que Ángel Kilo pudiera recuperar su confianza y coraje y detener la invasión de otros reyes demonios. Si Adelaure existiera, la dificultad de su plan sería infinitamente mayor. Las autoridades están obsesionadas. Era fácil engañar a Ángel Kilo, pero la gente a su lado podía detectar fácilmente los problemas en sus palabras. A los ojos de Willifran, Adelaure es una degenerada, una persona absolutamente malvada. La otra parte nació en la Santa Iglesia y alguna vez fue el caballero de la luz sagrada más poderoso de la Santa Iglesia. Su visión, sabiduría y mente no son tan fáciles de engañar. Ahora Aiviluor no sólo es el comandante del segundo ejército del Rey Demonio, sino también el vicepresidente de la Academia del Rey Demonio. Esto demuestra cuánto confía Ángel Osillo en ella. Conocí al Rey Demonio. Willifran estaba particularmente insatisfecho con la existencia de Adelaure, pero ella se inclinó levemente con calma y saludó con gracia. Como bruja, para evitar que Ángel Kilo la ataque y le pida que se acueste con ella y otras órdenes extrañas, Willifran ha estado bajando su sentido de la existencia mientras oculta sus intenciones en el pasado. Afortunadamente, Ángelo era arrogante y lo único en lo que podía pensar era en invadir el mundo humano para convertirse en un dios. A él no parecía importarle las mujeres, lo que hizo que Willifran se sintiera completamente aliviado. Los demonios son ávidos de poder y lujuria, se aprovechan de los débiles y los fuertes y no tienen moralidad alguna. En esta situación, es común que los demonios débiles sean intimidados a voluntad por demonios fuertes. Sin mencionar que es un demonio, es muy razonable cambiar de pareja cada día. Por ejemplo, el gran duque de la prisión de la llama en el segundo nivel. Debido a su mala reputación en el abismo, sus necesidades en esta área son aún más violentas como para demostrar su poder y fuerza. Ante este tipo de existencia, nadie se atreve a enviar mujeres al pasado para que actúen como espías. Ángel Kilo es diferente, pues su reputación es conocida en todo el abismo, nadie puede resistirse a acechar a su alrededor, ya sea en el mundo humano o en el abismo. Sumado al fuerte atractivo que su título tiene para las mujeres y su hostilidad hacia los hombres, a los espías masculinos les resulta difícil esconderse. Por lo tanto, para estar seguros, los espías del mundo humano casi siempre son mujeres, para que puedan esconderse más fácilmente. Levantarse. Ángel Hilo asintió levemente y le hizo un gesto a Willifran para que se levantara. Al mismo tiempo, Ángelo abrió las manos e Abby Lauer no pudo evitar avanzar y sentarse obedientemente en sus brazos. A Abby Lauer se quedó aquí deliberadamente, claramente queriendo investigar la conversación entre Angel Quillo y Willifran. Aunque a Ángelo esto no le importaba, si quería saber sus secretos, tenías que pagar un precio. Ángel Hilo estaba ejerciendo invisiblemente su subconsciente, provocando que la resistencia de Abby Lauer hacia él desapareciera gradualmente. La diferencia entre comprometerse solo una vez y comprometerse incontables veces. Una vez que Abby Lauer acepta pagar un precio pequeño para descubrir el secreto, se abrirá la caja de Pandora. 07-00007. Un día, ella se entregará voluntariamente a los pies de Ángelo y ya no tendrá resistencia. Ángelo está hirviendo una rana en agua tibia y quiere transformar completamente a Abby Lauer, la chica del cartel del juego, en su propia forma. A Abby Lauer, que no pudo evitar sentarse en los brazos de Ángel Quillo, levantó la cabeza y miró a Ángel Quillo con enojo y vergüenza en su rostro. Maldito diablo. Él realmente controló por la fuerza su voluntad y la obligó a hacer tal cosa. Lo más importante es que en este momento hay personas ajenas al asunto. A Abby Lauer lamentó en secreto que no se habría quedado si lo hubiera sabido. Pero, ella realmente quería saber el contenido de la conversación entre Angel Quillo y Willifran. A Abby Lauer es una persona inteligente y también puede ver la intención de las acciones de Angel Quillo hoy. Por eso, estaba muy ansiosa por saber que quería ser Ángelo. Si Ángelo realmente renunciara a la mayor parte de su territorio y decidiera retirarse, sería un gran desastre para el mundo humano. Encantador, encantador. Ante la mirada enojada de Abby Lauer, Ángelo no sólo no se enojó, sino que rió desenfrenadamente y levantó las manos tranquilamente para abrazarla. A Abby Lauer sintió las manos que rodeaban su abdomen y recordó lo que había sucedido por la mañana. Todo su cuerpo se puso rígido al instante y ella se calmó de inmediato. En ese momento, su entusiasmo por descubrir el secreto y su miedo a ser intimidada por Angel Quillo se combinaron, confundiendo toda su mente. Estoy haciendo todo esto por el futuro del mundo humano. Al final, Adi Lauer, que estaba rígida por todas partes, pareció haber descubierto algo y su cuerpo se suavizó rápidamente y volvió a la normalidad. Por el futuro del mundo humano, ella decidió renunciar a su dignidad. En otras palabras, si puedes acercarte a Angel Quillo, quizás sea más fácil aprender los secretos en el futuro. A Abby Lauer solía ser muy resistente a este tipo de cosas, porque es un genio y tiene su propia dignidad y orgullo. Lo más importante es que tiene control total de la situación y no necesita sacrificarse. Sin embargo ahora, el comportamiento de Ángelo se hizo cada vez más extraño y estaba ligeramente fuera de control, lo que hacía que la situación fuera desconocida e inestable. En este caso, Adi Lauer, que estaba mentalmente preparada cuando actuó como espía y acechaba en el abismo, naturalmente tomó una decisión. Hay que sacrificar algo. Por supuesto, aunque haya tomado una decisión, Adi Lauer no se rendirá fácilmente y también intentará hacer todo lo posible para evitar que suceda lo más trágico. Ella sabía en su corazón que cuanto más se resistiera, más orgulloso estaría Ángelo y mayor sería el ruido. Por lo tanto, sería más seguro obedecer honestamente la voluntad de Angel Quillo y hacer que Angel Quillo pierda el interés en continuar. Adi Lauer no se dio cuenta en absoluto de que había entrado con éxito en una situación guiada deliberadamente por Angel Quillo. Ella ya tenía la idea de aceptar la conducta ilegal de Angel Quillo y pedirse no resistirse. Jaja, la mente de este tipo es realmente simple. Mis métodos no son comparables a los de los demonios ordinarios y los reyes demonios ordinarios. Al sentir la reacción de Adi Lauer, la sonrisa en el rostro de Ángelo se hizo aún más brillante. Debido a que el diablo ha estado luchando por sobrevivir desde su nacimiento, casi no tiene exposición a ninguna educación ni conocimiento sistemático. Esto los deja con enormes deficiencias en sabiduría y cognición. El rey demonio, a medida que su poder alcanza su punto máximo, comienza a exponerse a todo tipo de conocimientos y planificación para convertirse en un dios y gradualmente se volverá más inteligente y astuto. Pero en comparación con Angel Quillo, que vino de otro mundo y había sido competente en relaciones humanas durante miles de años, todavía estaba un poco atrás. Ángelo, mejor que cualquier rey demonio, entiende lo que es la naturaleza humana. Las acciones de Adi Lauer hoy están destinadas a ser completamente dominadas por Ángelo. Esto es solo cuestión de tiempo. Porque ella ha renunciado a su objetivo final. Lo estás escuchando en otaku audionovelas. Capítulo 51. Wayliflan vio todo en el escenario, pero todo su rostro estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Adi Lauer claramente tomó la iniciativa de caminar hacia los brazos de Angel Quillo, pero deliberadamente mostró una mirada enojada en su rostro, lo que no confundió a Wayliflan. A sus ojos, Adi Lauer estaba provocando, haciéndole saber la estrecha relación entre ella y el rey demonio, y su posición de poder actuar como una mocosa malcriada sin restricciones. En el abismo, este tipo de cosas son muy comunes. Después de que innumerables demonios femeninos ascienden a demonios poderosos, lucharán y se destrozarán entre sí para evitar que las flores silvestres y las malas hierbas del exterior desafíen su estatus. En comparación con las batallas secretas en el mundo humano, las batallas en el abismo serán más directas y obvias, y no estarán ocultas en absoluto. Adi Lauer se sentó obedientemente en los brazos de Ángelo y no dijo nada más. Su postura de muñeca lo explicaba todo aún más. Ella no sólo mostró su propio estatus, sino que también mantuvo la majestad de Ángelo y su estatus absoluto como el diablo. Todo lo que Waylifran puede decir es que de hecho es un traidor del mundo humano y sus métodos de lucha por el favor son mucho mejores que los de los demonios. Pero, ¿quién compite con ella por el favor? Es la otra parte demasiado moralista. Waylifran quiso reír un poco. Si no hubiera estado tratando de engañar a Ángel Kilo para que desistiera de la idea de retirarse, y si no hubiera estado tratando de que Ángel Kilo tomara la iniciativa de construir una línea de defensa contra el abismo, no se habría expuesto como lo hizo hoy. Pensando en esto, Waylifran lanzó una mirada desdeñosa a Adi Lauer en los brazos de Ángelo. El hecho de que ella finja delante de Ángelo no significa que sea cobarde delante de los demás. En un lugar como el abismo, los débiles sólo sufrirán peor acoso, y sólo los fuertes podrán estar más seguros. ¿Cómo puede una bruja majestuosa tener miedo de la provocación de Adi Lauer? Adi Lauer. Si ella lo vio bien, ¿la bruja entre el público la estaba provocando? Así es. Villifran es una bruja malvada que anhela el mal, por lo que naturalmente está llena de fanatismo y creencia en Ángelo, quien es el príncipe malvado. Esta maldita gente malvada debería ser completamente purificada. Piensa en esto. Ante la provocación de Willifran, Adi Lauer también la miró con expresión poco amable. Un aura invisible emanó entre los dos, llamada lucha. Ángelo vio esta escena con sus ojos, pero se rió salvajemente en su corazón. Ambos son espías del mundo humano. Como se disfrazan tan bien, no conocen los detalles del otro. Ángelo no tenía la intención de dejarles saber la identidad del otro, de lo contrario sería muy problemático para ellos unir fuerzas. Por el contrario, el plan de Ángel Kilo no era sólo evitar que varias personas conocieran las identidades de los demás, sino también ponerlas unas contra otras para eliminar la existencia malvada de cada una. Hasta ahora, parece estar funcionando bien. Ambos lados pensaron que el otro estaba compitiendo por el favor del lado de Ángelo y estaban en lados opuestos por primera vez. Vine a ti específicamente esta vez por la clase de defensa. El día del diablo se acerca y nuestro tiempo es muy corto. Así que, asegúrense de tener todo listo para la clase de defensa de mañana, para que todos los demonios puedan comenzar oficialmente las clases. Ángel Hilo fingió no ver la escena de los dos celosos y explicó de manera indiferente que quería discutir las cosas con Willifran. El tiempo se acaba y debe encontrar una manera de lidiar con estos lindos secuaces sin perder de vista el entrenamiento y la educación de los demonios. Especialmente clase de defensa. El diablo debe comenzar inmediatamente a aprender cómo construir la torre del diablo, practicar mientras aprende y construir todas las torres del diablo en un mes. De este modo, Ángelo tendrá un territorio relativamente seguro para luchar contra el mundo humano y otros reyes demonios. Y el cuarto y aterrador desastre natural. Ningún problema. Nuestro cuarto ejército de demonios se desempeñó muy bien en la evaluación de defensa. Podemos seleccionar instructores adecuados para enseñarles a los demonios conocimientos relacionados con la defensa. Señor Rey Demonio, estoy seguro de que lideraré el ejército del Rey Demonio para establecer un frente defensivo en la frontera del mundo humano y el abismo para bloquear a todos los enemigos. Con la fuerza del ejército del Rey Demonio y los cientos de miles de torres demonio, definitivamente resistiremos los pasos de otros reyes demonio en el abismo y ganaremos tiempo para que el Rey Demonio ascienda a Dios. Willifran miró a Ángel Chiló con un rostro lleno de entusiasmo y no podía importarle la existencia de Avilaur en este momento. 01-07. Debe convencer a Ángelo de detener el ritmo y el tiempo de la invasión de otros reyes demonios para que el mundo enfrente menos presión. De esta manera, los reyes demonios se convertirán en bebés calabaza para salvar al abuelo y enviarlos uno por uno. Usar los cientos de miles del ejército del Rey Demonio de Ángelo y los recursos acumulados de la primera capa del abismo para ayudar a construir un frente defensivo es como castillos en el aire. Vaya. ¿Es eso así? El rostro de Ángelo estaba lleno de emoción, pero en su corazón se burlaba. Buen chico. Willifran está planeando engañarlo para que se maten entre sí y con el Rey Demonio. Estos espías del mundo humano no eran realmente estúpidos. Se dieron cuenta de sus intenciones al instante. Eran mucho más inteligentes y perceptivos que esos demonios, y se dieron cuenta de que Ángelo quería encogerse hasta convertirse en una bola, degradando así su crecimiento. Ningún problema. Aunque el tiempo es corto, más de veinte días son suficientes para construir una torre del diablo completa. Antes de mi traición, había muchos compañeros confiables en el mundo humano. Podría engañarlos para que vinieran al abismo a ayudar y servir al Rey Demonio. Para convencer a Ángelo, para establecer rápidamente una defensa y resistir al ejército de demonios más profundo, Willifran decidió sacudir a la gente. Sólo confiando en ella como bruja, no hay forma de enseñar a tantos demonios, ni de liderar a tantos demonios para construir un frente defensivo. Ella puede enviar un mensaje al reino de Beridia y pedirle a algunas brujas que necesitan urgentemente recursos y materiales de investigación que se unan sin importar su propia seguridad. Esos tipos no tienen ningún concepto del bien y del mal. Mientras puedan obtener suministros y recursos para la investigación, no importa si trabajan para el Rey Demonio. Sin mencionar que puede ayudar a luchar contra los demonios y proteger el reino y la torre de brujas donde estás. Ninguna bruja puede rechazar esta combinación de lo mejor de ambos mundos. Leal a Ángelo, puede viajar libremente entre el mundo humano y el abismo, tiene un fondo valioso y puede tener innumerables demonios lindos como sujetos de investigación, convirtiéndose en un mentor amable. ¿Qué? ¿Son las brujas algo a lo que incluso los demonios le temen? Esto es una calumnia. Todas esas brujas son otakus delicados, y no utilizarán a los demonios como sujetos de investigación ni sujetos de prueba para inventos experimentales, ni tampoco como herramientas de trabajo. Vaya. Si más brujas están dispuestas a unirse al ejército del mal y convertirse en instructoras de defensa, realmente será posible luchar contra todos los reyes demonios. Los ojos del ángel Hilo se iluminaron, no esperaba que Willifran estuviera tan fácilmente dispuesto a ayudarlo a contactar a otras brujas. Las brujas pertenecen al bando neutral y caótico, y cualquiera puede convencerlas para que ayuden. En el juego, debido a que el reino de Veridia está en el mundo humano, todos aquellos que entran en contacto con ellos son jugadores. Por lo tanto, bajo las sucesivas estrategias de los jugadores, innumerables brujas se han convertido en la fuerza central del contraataque del mundo humano contra el abismo. Pero ahora, una vez que Ángelo se conecte con las brujas de antemano, estas brujas trabajarán para él. No todas las brujas son tan amables como Willifran, sólo se consideran a sí mismas. Al trasladar tu torre de brujas al palacio del ángel Kilo, podrás vivir una vida feliz con innumerables demonios trabajando para ti y estudiando las bocas abiertas de tu ropa. Ninguna bruja puede rechazar esta tentación. Ángelo está seguro de que puede capturar a todas las brujas que estén dispuestas a venir al abismo en el menor tiempo posible. Porque, dado que están dispuestos a venir, eso demuestra que tienen esta idea en sus corazones, ¿no es esto una señal de acuerdo mutuo? Ángelosillo tiene lo que necesitan y ellos tienen lo que Ángelosillo necesita y se llevan bien de inmediato. Ningún problema. Puedo enviarles un mensaje más tarde. La distancia entre el mundo humano y el abismo se está acercando cada vez más. Con la fuerza de la bruja, ella puede viajar a través del espacio caótico de manera segura y servir al rey demonio. El rostro de Willifran estaba lleno de determinación. Esa era la confianza que tenía que dar para convencer a Ángelo de que se resistiera a todos los reyes demonios. En cuanto a aquellas brujas que estén dispuestas a ayudar, Willifran no necesita preocuparse. Las brujas son muy capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes y cuando Ángelo puede protegerlas, naturalmente harán lo mismo. Después de que el mundo humano llegue, la bruja caerá naturalmente en los brazos del mundo humano. No hay ningún límite inferior. Estos tipos no necesitan que Willifran se preocupe por su seguridad. Willifla sólo necesita preocuparse por la gente común que vive en el reino de Vilidia y que no tiene capacidad para protegerse. Capítulo 52 Está bien, estoy esperando tu actuación. Si podemos reclutar más brujas para que se unan a nosotros, tendremos una carta de triunfo más grande contra el diablo. Ángelo rió salvajemente, como si se atreviera a ser enemigo de todos los reyes demonios siempre que las brujas se unieran a él. Haré lo mejor que pueda. Willifran se arrodilló a medias en el suelo con rostro firme, expresando su creencia. Justo cuando los dos terminaron de comunicarse, una voz discordante de repente sonó, Maestro rey demonio, esas brujas no tienen lealtad en absoluto e incluso pueden destruir todo por el bien del poder. Si se les permite unirse al ejército del rey demonio, muchas brujas podrían convertirse en traidoras en cualquier momento una vez que sean tentadas por otros reyes demonio con intereses superiores. Si les permitimos que enseñen personalmente a los demonios a construir torres demoníacas una vez traicionados, estas torres demoníacas se convertirán directamente en la línea de defensa más fuerte para que otros reyes demonios nos ataquen. El llamado frente defensivo tiene debilidades muy grandes. No solo nos defiende del enemigo, sino que también puede convertirse en una espina que no podemos quitarnos. Fue Adilor quien habló. Ahí Bilauer se puso ansiosa cuando escuchó que esta loca, Villifran, planeaba persuadir a más brujas para que se unieran al abismo. ¿Qué pasaría si innumerables brujas se unieran a la academia del rey demonio para enseñar a los demonios cómo construir una torre demoníaca? Ahí Bilauer tenía una imagen en su mente de la llegada del diablo y el mundo humano contraatacando el abismo bajo el plan del profeta, pero vio decenas de miles de torres de diablos. Esta escena hizo que Adilor se estremeciera. No podía imaginar cuántas personas morirían. No. No debe permitir que más brujas se unan al mando de Ángelo. Pero Adilor sabía que su posición era muy peligrosa y Ángelo no creería en absoluto sus palabras. Si lo dices al azar, tendrá el efecto contrario. Debe haber una razón razonable. Da la casualidad de que la bruja tiene muy mala reputación y no tiene ninguna lealtad, lo cual es la razón más razonable. Dejar entrar a tantas brujas equivale a insertar muchos factores inestables en el ejército del rey demonio. Sí. Si estas brujas son sobornadas por otros reyes demonios y se vuelven contra ellos con la ayuda de la torre del diablo establecida, ¿cómo deberían defenderse? En ese momento, el frente defensivo que originalmente pertenecía a uno mismo de repente se convirtió en el frente de alguien más. Tú. Estás calumniando. Cuando Willifran escuchó las palabras de Adilor, su rostro cambió drásticamente y lo miró con gran ira, deseando decapitar a este tipo en el acto. Maldita sí. Ella sabía que este tipo era una molestia. El plan de Bailey Furong es muy cruel y poderoso. Cuando Ángelo está muy contento y construye innumerables torres diabólicas con la ayuda de brujas, la dificultad de atacar el abismo en el mundo humano se reducirá instantáneamente cientos de veces. Porque, cuando el diablo venga, ella podrá encontrar una oportunidad para liderar a sus decenas de miles de élites del reino para ocupar directamente la torre del diablo construida en la frontera del mundo humano. Con la ayuda del poder defensivo de la torre del diablo y las élites del reino en sus manos, Willifran confía en resistir durante más de medio mes. Considérelo la primera línea de defensa del mundo humano para contraatacar al abismo o una línea de defensa construida con la ayuda de los recursos de Ángel Kilo. En ese momento, con la ventaja de la torre del diablo para contraatacar a Ángelo, todo será más fácil. Después de matar con éxito a Ángelo, podrás usar la torre del diablo al borde del abismo para luchar contra el diablo desde niveles más profundos. ¿Qué plan tan maravilloso es este que permite al mundo humano ocupar sin problemas un terreno favorable? Sin embargo, su hermoso plan fue expuesto instantáneamente por Adilaur. Como la bruja puede ser sobornada por otros reyes demonios, la torre del diablo pierde el control y se convierte en una espina en el costado. ¿Puede entonces el mundo humano sobornarlos, haciendo que la torre del diablo en la frontera del mundo humano sea incontrolable? Con el recordatorio de Adilaur, no importa si la otra parte puede convencer a Ángelo de reclutar a la bruja, dejará una espina en su corazón. Esto hace que sea más difícil para Willifran controlar la torre del diablo. ¿Calumnia? HMPH. ¿Sois brujas? ¿No sabéis lo que hacéis? Ante la ira de Willifran, Adilaur no ocultó su burla y desdén. Justo ahora este tipo me miró con mala cara y quiso estar celoso. 04-00-07. Ahora que Ángelcillo le están brindando una ayuda tan poderosa, ¿cómo puede quedarse sentada y no hacer nada? Pase lo que pase, la confianza de Ángel Kilo en Willifran y la bruja debe reducirse. No podemos dejar que estos tipos trabajen juntos. Ella misma quería matar a una bruja que se refugiaba en el rey demonio. Ahora se atrevía a complacer a Ángelo delante de ella. ¿Cómo podrías soportarlo? Tú. Las palabras de Adilaur fueron como una espada afilada que atravesó el corazón de Willifran y la dejó sin palabras. El nombre de la bruja es famoso no sólo en el mundo humano, sino también en el abismo. Debido a que no son aceptados en el mundo humano, muchos estudios requieren ayuda humana. Por lo tanto, la bruja sólo puede optar por utilizar la técnica de invocación del abismo para convocar al diablo en busca de ayuda. Sin salario, sin descanso, trabajo de alta intensidad las 24 horas del día y la posibilidad de ser rebanado para investigaciones y utilizado como sujeto de pruebas para drogas desconocidas. ¿Qué demonio puede soportarlo? Por eso, la reputación de la bruja en el abismo es aún peor que en el mundo humano. Lo que dijo Adilaur es cierto. ¿Cómo puedes garantizar la lealtad de la bruja, o incluso, tu lealtad? Ángel Hilo se rió salvajemente en su corazón y estaba muy satisfecho con la ayuda de Adilaur. Como era de esperar de su pequeña y cariñosa chaqueta acolchada de algodón, podría asestarle un golpe fatal a Willifran en un momento crítico, dándole una mayor ventaja y haciendo que la otra parte pague más. Ángelo incluso aprovechó la oportunidad para atraer directamente el odio hacia Adilaur, dudando así razonablemente de la lealtad de Williflora. Ángelo no confiaba en la bruja e incluso empezó a dudar de su propia lealtad. Esto hizo que Willifran se enojara tanto que bonitó sangre y quiso pelear con Adilaur en el acto. Maldito caballero caído. La otra parte está cortando la esperanza del mundo humano y cortando el camino de supervivencia del reino de Beridia. Ser sospechoso ante el diablo es algo muy peligroso. Lo que la hace enojar aún más es que, para el próximo día demoníaco, sus subordinados han reunido un total de 10.000 élites del reino. En la actualidad, todo el cuarto ejército del rey demonio contiene una gran cantidad de personas y no puede soportar una investigación detallada. Señor rey demonio, ves que ella se siente culpable y no se atreve a hablar en absoluto. Sospecho que ha sido sobornada por otros reyes demonios y tiene motivos ocultos para proponer construir una torre demoníaca. Frente a Willifran que estaba tan enojada que vomitó sangre, los ojos de Adilaur se iluminaron, como si hubiera encontrado una manera de debilitar el poder del ángel Kilo. Willifran es la comandante del cuarto ejército del rey demonio. Si la matan, los generales del cuarto ejército del rey demonio entrarán en pánico y no podrán ejercer su poder de combate. No sólo eso. Si logran matar a Willifran, Ángelo no podrá construir la torre del diablo y no habrá candidatos adecuados para enseñar a los demonios a defenderse. Este es un personaje clave y debe ser eliminado. Vaya. Ángelo reprimió la risa en su corazón y, con la ayuda de las palabras de Adilaur, lanzó una mirada de duda, sorpresa y desconfianza hacia Willifran. Una presión invisible emanó de ángel Kilo, haciendo que el rostro de Willifran palideciera y todo su cuerpo temblara ligeramente de ira. Su identidad no puede ser revelada. De lo contrario, no sólo tú estarás en problemas, sino que todas las élites del reino ocultas bajo ti estarán en problemas. Una vez que estas élites del reino mueran en el abismo, el reino de Beridia sufrirá graves daños y no podrá protegerse del demonio que se aproxima. Te tiras un pedo. Mi lealtad al señor rey demonio se hace evidente de vez en cuando. ¿Cómo puedes provocarlo con sólo unas pocas palabras? H.M.P.H. No creas que no lo sé. Sólo tienes miedo de que el rey demonio me reutilice y me aprecie y me quite tu posición. Sólo eres una mujer celosa que ignora el futuro del rey demonio para competir por su favor. ¿Sabes lo importante que es la torre del diablo para el rey demonio? Ahora estáis sembrando discordia aquí deliberadamente. Maestro rey demonio, por favor no mantenga cerca a un tipo como este que está lleno de celos. Desde la antigüedad, los héroes y los demonios han sido destruidos a manos de mujeres estúpidas. El enojado Willifran decidió pelear en el lugar y se peleó con Adilor. Ella debe defender su posición y no debe ser puesta en duda por Ángel Kilo. Esa foto es extremadamente maravillosa. Capítulo 53. ¿Sembrando discordia? Jaja, ¿dijiste que estaba sembrando discordia? Está bien, ya que eres tan leal, entonces puedes demostrar tu lealtad. No hay problema, ¿verdad? Al escuchar lo que dijo Willifran, Adilor sonrió muy feliz e incluso inconscientemente giró su cuerpo para encontrar un ángulo cómodo en los brazos de Ángel Kilo. Ella miró directamente a Willifran y una conspiración extremadamente siniestra surgió silenciosamente en su corazón. Probar. ¿Cómo demostrarlo? Después de escuchar las palabras de Adilor y ver la sonrisa en su rostro, Willifran sintió una fuerte inquietud en su corazón. Pero ahora, debido a las palabras de Adilor, ha despertado las sospechas de Ángel Kilo. Pase lo que pase hoy, ella deberá demostrar su lealtad y disipar la guardia de Ángel Kilo contra ella. Es muy simple. Si estás dispuesto a aceptar la maldición maligna del señor rey demonio, reconoceré tu lealtad. Para demostrar mi lealtad, también acepté el bautismo de maldición maligna del señor rey demonio. Creo que tú harás lo mismo, ¿verdad? Por cierto, la maldición maligna es una habilidad poderosa. Si no eres lo suficientemente leal, sucederán cosas terribles. La sonrisa en el rostro de Adilor se hizo aún más grande y miró a Willifran como si estuviera mirando a una persona muerta. Esta es la conspiración de Adilor. ¿No dijo Willifran que ella era leal? De acuerdo. Entonces acepta el bautismo de la maldición del mal. Si la otra parte se atreve a resistirse, su voluntad será distorsionada por la maldición maligna en el lugar y se convertirá en un creyente malvado, completamente reducido a una marioneta sin yo. Si Willifran no se resistiera, sería como ella. Aunque siguiera siendo ella misma, estaría completamente controlada por Ángelo. En este caso, Willifran definitivamente se sentirá resentida en su corazón y se volverá completamente enemiga de Angel Chiló. Villifran es una bruja malvada que se encarga de estudiar la naturaleza del poder maligno y tiene un conocimiento extremadamente profundo al respecto. Tal vez la otra parte pueda encontrar una forma de romper la maldición maligna y luego, utilizando los eventos de hoy, puede instigar con éxito la rebelión de Willifran. No solo puede resolver la crisis en la torre del diablo, sino que también puede ganar un poderoso compañero de equipo para el mundo humano. En cuanto a si la otra parte la odia. Jaja, cuando los intereses de ambas partes son iguales, la bruja sabrá elegir. Después de todo, una vez que la maldición maligna se rompe, significa que Willifran ha traicionado completamente a Ángelo. Para traicionar a un rey demonio, necesitas un poder más fuerte para protegerte. El mundo humano es la mejor opción de Villifran, porque otros reyes demonios tienen aún menos probabilidades de aceptar a un traidor con confianza. Ahí Willauer estaba muy satisfecha con su plan, que era impecable. No solo alejó la relación entre Villifran y Ángelo, causando una ruptura entre ambos, sino que también encontró una forma de resolver la maldición malvada por sí mismo. ¿Qué? ¿Maldición? Después de escuchar las palabras de Adi Lauer, el rostro de Willifran cambió drásticamente y todo su cuerpo tembló inconscientemente. Como bruja malvada, Willifran comprende naturalmente el horror de las maldiciones malignas. Este tipo de cosas pueden distorsionar por la fuerza la voluntad de los demás, convirtiéndolos completamente en malvados creyentes y hundiéndolos en el mal para siempre. Cada dios demonio controla un poder único, que es la fuente del poder maligno. Puede hacer que las personas se degeneren completamente y nunca puedan dar marcha atrás o salir del mal. Willifran no tenía idea de que Adi Lauer era tan cruel y realmente quería que ella aceptara una maldición maligna para demostrar su lealtad. Lo que es aún más escandaloso es que la otra parte en realidad aceptó el bautismo de la maldición maligna. No es de extrañar que Adi Lauer haya podido ganarse la confianza de Ángelo. Esta parece ser la razón. ¿Por qué no te atreves? Jaja, parece que tu lealtad no es nada más que eso. Todo es sólo un disfraz deliberado. La sonrisa en el rostro de Adi Lauer nunca se detuvo. Al ver la reacción de Willifran cuando escuchó la maldición maligna, comprendió que la otra parte conocía el efecto de la maldición maligna. 02-07. Esto es aún más interesante. En ese punto, bajo su coerción, Willifran no tuvo más remedio que aceptar la maldición. No aceptar la maldición maligna demuestra que Willifran es desleal. Si no eres leal, ¿aún quieres abandonar el palacio del rey demonio de manera segura? Willifran obviamente lo entendió. No pudo contener su ira interior y lanzó una mirada asesina a Adi Lauer. En ese momento, la relación entre las dos personas cayó por completo al punto de congelación y estaban luchando a muerte. Señor rey demonio, mi lealtad está fuera de toda duda. Para demostrar mi lealtad, estoy dispuesto a aceptar el bautismo de la maldición maligna. Willifran sabía que no podía negarse y mucho menos dudar por mucho tiempo. Si ella es verdaderamente leal, aceptar la maldición maligna no tendrá mucho impacto y seguirá siendo igual que antes. El único problema es que todo en ella está controlado por Ángel Kilo, quien puede controlar sus acciones en cualquier momento. En ese momento no tenía salida. Para el futuro del reino de Beridia y para la gente de Beridia, sería un gran sacrificio. Después de aceptar la maldición malvada, creo que también puede ganarse la verdadera confianza de Ángelo. Cuando llegue el momento, Ángel Hilo le dejará con confianza y audacia la construcción de la torre del diablo. Aunque ella esté controlada por Ángel Kilo, los demás no se verán afectados. Cuando el diablo venga temporalmente, deja que las élites de su reino completen el plan final. Ella acompañará al diablo hasta la muerte. No es una gran pérdida cambiar la vida de una bruja por la de un rey demonio. Naturalmente reconozco tu lealtad. Ya que es tu iniciativa aceptar la maldición maligna para demostrar tu lealtad, te satisfaré. Ángel Hilo se rió en su corazón y gastó dinero. No esperaba que Willifran se dejara dominar tan fácilmente. Originalmente pensé que este tipo era bastante complicado y que no sería tan fácil controlar las decenas de miles de élites del reino del oponente sin dejar ningún rastro. Con una cantidad tan grande, una vez que se toma una acción, por mucho que se encubra, no se puede ocultar por completo. Inesperadamente, Adelaor se dio una sorpresa al pedirle a Willifran que tomara la iniciativa de aceptar la maldición malvada. Una vez que controle a Willifran, Ángelo podrá controlarla por la fuerza y usar a Willifran para conquistar a las diez mil élites del reino. Incluso, conquistar todo el reino de Beridia. Para enfrentarte a Adelaor, puedes usar a los caballeros de la luz sagrada como amenaza. Del mismo modo, contra el reino de Beridia, también puedes utilizar a Berifran como amenaza. Como princesa, el prestigio de Willifran y su creencia en el reino de Beridia están más allá de la imaginación. Después de todo, la gente de este país son todos personas que han sido completamente abandonadas por su ciudad natal y se han convertido en personas sin hogar. Fue Willifran quien les dio libertad y esperanza, una tierra pura de supervivencia y una vida feliz en un país sin políticas duras. Siempre que Berifran de la orden, todos en todo el reino de Beridia se moverán sin dudarlo. Chan Chan Chan, espera hasta que use la maldición maligna para obligarte a anunciar tu movimiento y dejar que todo el reino de Beridia se mude a la Academia del Rey Demonio para construir una nueva ciudad del Rey Demonio. ¿Aún puedes resistirte? Ángelo lo estaba esperando con ansias. Usa a Willifra para contener a la gente del reino de Beridia y permitir que todo el reino acepte el gobierno de Ángelo. Utiliza a la gente del reino de Beridia para contener a Willifran y evitar que traicione a Ángelcillo. Por el bien de todo el país, ella sólo puede servir a Ángelcillo. Este es un circuito cerrado perfecto. TSK, 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 soy tan malvado, realmente merezco ser un príncipe malvado. Ángelo sonrió como un demonio en su corazón y no dudó en usar la maldición maligna sobre Willifran. Ante la inminente maldición maligna, Willifran sintió desesperación en su corazón, pero cerró los ojos de mala gana y permitió que la maldición maligna cayera sobre ella. Como bruja malvada, finalmente regresó al abrazo del príncipe malvado y ya no tenía ninguna libertad. CAPÍTULO 54 El bautismo de la maldición maligna llega muy rápido. Al comprender que la maldición del mal no se puede resistir, y que una vez resistida, perderá completamente su voluntad, Willifran sólo puede verse obligado a aceptar voluntariamente el bautismo del mal. La propia Willifran es una bruja malvada, lo que la hace extremadamente adaptable al bautismo de maldiciones malignas. En apenas unos minutos, Willifran quedó completamente controlada por Ángelo, pero ella misma no cambió en absoluto. La única diferencia es que el poder maligno utilizado por la bruja malvada en el pasado sólo puede considerarse irregular y se pagará un precio correspondiente. Ahora que ha recibido el bautismo del mal, ya es una auténtica bruja malvada, y ya no hay efectos secundarios por usar el poder del mal. Este no es ni mucho menos el único beneficio. Ahora puedes demostrar mi lealtad, mujer mezquina y celosa. Willifran está de muy mal humor. Ahora no tiene futuro por culpa de Adelaor. Su vida es oscura. Frente al instigador en los brazos de Ángelo, Willifran prometió hacer que la otra parte pagara el precio. ¿No es porque Adelaor la tiene en la mira de esta manera porque tiene miedo de que usurpe su posición privilegiada? Oh. Entonces competirá con Adelaor por el favor. Quítale todo lo que Adelaor quiere tener, quítale el favor a Ángelo y pisotea a este maldito caballero caído bajo sus pies para que sólo pueda vivir bajo sus pies por el resto de su vida. Willifran es una bruja. Nunca esperes que una bruja sea amable y generosa, ni esperes que sea pura de corazón. Ahora, Willifran sólo tiene un pensamiento en su mente, y ese es, venganza. Al escuchar la burla de Willifran, Adelaor hizo oídos sordos e ignoró las palabras de Willifran. Su objetivo se ha logrado y no hay necesidad de provocar a la bruja que se volvió loca debido a la maldición maligna. Señor Rey Demonio, mi misión ha sido completada. ¿Puedo regresar y descansar? Ahí Willifran se levantó tranquilamente de los brazos de Ángelcillo, se hizo a un lado y acarició las arrugas de su ropa, y no se olvidó de cavar un hoyo para Ángelcillo antes de irse. Parecía como si Ángelo le hubiera ordenado que tratara con Willifran, para profundizar la sospecha y la ira en el corazón de Willifran. Jeje. Con una mueca de desprecio en su rostro, Willifran sintió ganas de reírse de las pobres habilidades de actuación de Adelaor. ¿La otra parte está tratando de escapar de la venganza después de obligarla a pasarle la culpa a Ángelo? ¿De verdad crees que es una tonta? No hay problema, buenas noches, mi querida y cariñosa chaqueta de algodón acolchado. Esta vez, Ángelo no intimidó a Adelaor y se despidió muy cálidamente. Ahí Willauer estaba un poco confundida y no entendía por qué la actitud de Ángelo cambió de repente. Supongo que Ángelo creyó sus mentiras y estaba feliz porque tenía control total sobre Willifla, ¿verdad? Jaja. Este estúpido demonio no debe saber el costo de hacer esto. Un subordinado bueno y leal fue repentinamente llevado a un estado lunático por ella y comenzó a tener intenciones de doble ánimo. El rey demonio incluso le dio las gracias. Jaja, qué día tan feliz. Ahí Willauer está de un humor particularmente bueno. Aunque no entiende lo que significa una chaqueta acolchada de algodón, hoy está muy satisfecha. Cuando Adelaor se fue, Ángelo y Willifla fueron los únicos que quedaron en todo el palacio del rey demonio. Los dos se miraron fijamente mientras se movían hacia arriba y hacia abajo y el aire instantáneamente se volvió extremadamente silencioso. Señor rey demonio, se está haciendo tarde. ¿Por qué no volvemos al dormitorio y discutimos los detalles del tutorial de la clase de defensa? Al final, Willifla, quien estaba enojado porque aceptó la maldición maligna, pisoteó a Adelaor bajo sus pies para competir por el favor y ella eligió tomar la iniciativa sin dudarlo. Ahora, Willifla tiene una mala mentalidad y siente que no tiene forma de deshacerse de Ángelo. Ya que este es el caso, más vale que lo disfrutes y le haga saber a Adelaor cuál es la venganza de la bruja. Con la reputación de Ángelo al otro lado del abismo, ella no parecía estar en desventaja al discutir los misterios de la vida con él. Además, Ángelo nunca ha sido el centro de las habladurías en todos estos años. Para Willifla es sin duda un diablo bueno y limpio. 05 barra diagonal 00 07. Ahora que ya no podemos separarnos, es mejor profundizar un poco más la relación. No puedes esperar a morir con Ángel Kilo y no has disfrutado del misterio de la vida, ¿verdad? Ella no sólo quiere disfrutarlo, sino que también quiere disfrutarlo ferozmente, para que Ángel Kilo sea completamente adicto a su encantó a partir de hoy y ponga a Adelaor en el palacio frío. Al mismo tiempo, se ganó la confianza de Ángelo, comenzó a hacer cosas alocadamente y finalmente le hizo darse cuenta de lo que significa apuñalar por la espalda a las personas que lo rodean en el día del diablo. Este es el precio que Ángel Kilo la obligó a aceptar por la maldición maligna. Ella no dejará ir a Adelaor y tampoco dejará ir a Ángel Kilo. Ángel. Oye, mujer. Siempre inexplicablemente competitivo en las pequeñas cosas. ¿Es tan divertida la lucha en palacio? Ante la invitación activa de Willy Fugan, Ángel Kilo sabía muy bien que este tipo sólo quería vengarse de Adelaor. Desafortunadamente, ambos pensaron que el otro era su enemigo. No tengo idea de qué pasó hoy, Ángelo es el verdadero culpable. La identidad y las habilidades de Willifran son muy importantes para Ángelo. Ángelo también sabía que Adelaor tenía dudas. En este caso, permitió que Adelaor estuviera presente. ¿No permitió deliberadamente que este tipo arruinara la comunicación entre los dos? La estúpida Adelaor no se dio cuenta de que la habían engañado y se comprometió a aceptar la intimidación de Ángelo, engañando así con éxito a Willifran. No todo el mundo puede entrar a mi dormitorio. Usted no está calificado, y Adelaor tampoco. Ante las palabras de Willifran, Ángelo, que en ese momento estaba de buen humor, la miró con una mirada fría en su rostro. Parece que la otra parte se ha equivocado de identidad. Él no es algo que Willifran simplemente pueda desear. Ángelcillo debe consentir a quien quiera. No vayas en la dirección opuesta. Él es el diablo que puede hacer lo que quiera y él es el amo aquí. Después de escuchar las palabras de Ángelo, el rostro de Willifran se congeló y un sentimiento de vergüenza y enojo emergió silenciosamente de su corazón. ¿Fue rechazada? ¿Mi primera invitación activa fue rechazada sin piedad de esta manera? Etcétera. Según lo dicho por Ángelo, Adelaor no tenía una relación sustancial con Ángelo. También, a juzgar por los objetos mágicos pasados de Ángelo, en realidad no es una persona lasciva. Después de una larga relación, ese tipo es sólo un juguete. ¿Cómo puede un pobre hombre que no se ha metido en la cama estar tan celoso? Willifran estaba muy frustrado y no podía entender de dónde venían los celos de Adelaor. Entonces, señor rey demonio, ¿debería regresar primero? Su propia iniciativa de buscar favor fue rechazada y la fría realidad despertó por completo a Willifran de su ira. Cuando despertó, se avergonzó de su discurso desvergonzado de hace un momento y estaba tan avergonzada del rechazo directo de Ángelosillo que deseó poder cavar un hoyo y enterrarse. La sociedad está muerta. Afortunadamente, Adelaor no estaba aquí, de lo contrario, no sé cómo la otra parte se reiría de ella. Bueno, volvamos. Te deseo un dulce sueño. Una sonrisa que Willifran no pudo entender apareció en el rostro de Ángelcillo y las palabras en su boca también eran particularmente extrañas. ¿Tuviste un dulce sueño? Lo que pasó hoy fue más que una pesadilla. Podrá mejorar. Lleno de resentimiento, Willifran asintió de mala gana y abandonó el palacio del rey demonio lo más rápido posible. Capítulo 55 ¿Por qué Ángelcillo le desea a Willifran un buen sueño por la noche? La razón es que esta noche controlará el cuerpo de Willifran con una maldición maligna, haciéndola hacer ciertas cosas mientras duerme. La maldición maligna es muy poderosa. Una vez bautizado por el mal, Ángelo puede controlar a la otra parte a voluntad y hacer que la otra parte actúe según su propia voluntad. En pocas palabras, Ángelo es la primera persona que controla el cuerpo. Con la ayuda de la maldición maligna, Ángelo puede sentir activamente todo el estado de Willifran en cualquier momento. Por ejemplo, ¿Willifran durmió? Una vez que Willifran se queda dormido, Ángelo puede usar fácilmente su voluntad para obligarla a hacer cosas por él. Darle instrucciones a Willifran mientras está durmiendo es casi como caminar sonámbulo para Willifran. No se despertará en absoluto. De igual manera, no sabrás qué pasó. Porque mientras Ángel Kilo tenga un pensamiento, no tendrá control sobre sí misma y no podrá percibir ninguna anormalidad. Esta es una habilidad muy poderosa y también es la habilidad más fuerte de la maldición maligna. También es cierto que las personas que son bautizadas con maldiciones malignas nunca pueden ganarse la confianza de los demás. Es tarde en la noche. El Ángel Hilo se sentó en el trono y supo a través de la percepción que Willifran había caído completamente en un sueño profundo. Willifran escribe al reino de Beridia y di que has llegado a un acuerdo con el rey demonio Ángelo. Ángelo protege a todos en el reino de Beridia y salva al reino de Beridia del destino de la destrucción. Como precio, el reino de Beridia le proporcionará al Lord Ángelo poder protector y está dispuesto a permitir que la bruja se una a la academia del rey demonio como mentora. Enseña a los demonios a aprender diversos conocimientos y construya una torre demoníaca. Ángelo le pidió metódicamente a Willifran que actuara según su propia voluntad. La maldición maligna no es apoderarse de Willifran, sino obedecer completamente su voluntad. Al final, fue la propia Willifuyan quien actuó según su voluntad. La maldición maligna hará que Willifran use activamente su conocimiento, memoria, habilidades, destrezas, experiencia, etc. para completar todas las instrucciones tal como lo haría normalmente. Poderoso y malvado. La única debilidad es probablemente que la sentencia es de sólo cinco lamentables puntos y las condiciones son extremadamente duras. Pero, ya sea Adilor, en Glees o Willifran, todos aceptan voluntariamente la maldición maligna. Esto le ahorra mucho tiempo a el sillo. De lo contrario, si quieres usar por la fuerza la maldición maligna para distorsionar la voluntad de los tres, un mes simplemente no es suficiente. Esto sólo puede demostrar que los métodos de Ángelosillo eran inteligentes y que aprovechó al máximo las ventajas de la maldición maligna y logró resultados increíbles. Pronto. Bajo la voluntad de Ángelo, sintió claramente que Willifran caminaba sonámbulo, se levantó de la cama y comenzó a actuar. Willifran recitó rápidamente un hechizo en silencio y sacó libros y pinceles hechos de materiales extraños de las profundidades del piso del dormitorio. Ella colocó un hechizo especial en el pincel, luego tomó el pincel y comenzó a escribir en el libro. Este es un libro muy especial y un pincel muy especial. Las palabras escritas arriba aparecerán directamente en el mismo libro numerado. Esta es una forma especial de comunicación entre brujas. Con este método de comunicación, las brujas pueden comunicarse y comunicarse en tiempo real sin salir de casa. Esta es una habilidad especial desarrollada por la bruja y sólo puede usarse con el poder de la bruja. Frente al mensaje de Willifran, innumerables palabras de brujas aparecieron rápidamente en el cuaderno, tal como si estuvieran escribiendo y comunicándose en internet. A través de la inducción, Ángelo aprendió rápidamente la información anterior. Lo sorprendente es que ninguna de las brujas sospechaba que Willifran estaba siendo manipulada. También hubo muchas brujas que aplaudieron la sabia decisión de Willifran y gritaron que hacía tiempo que querían ver quién, según el diablo, era el diablo más guapo. Abajo, aparecieron rápidamente una gran cantidad de ecos de brujas y la escala era asombrosa. Esa mirada es muy similar a la imagen donde el mundo real está lleno de otakus inocentes e internet está lleno de pervertidos. 01-0006. Obviamente, no hay unidad dentro de la bruja. Algunas brujas no están dispuestas a abandonar la torre de brujas que han construido con tanto esfuerzo y juran vivir y morir con su torre de brujas. Algunas brujas propusieron mudarse y buscar un lugar más alejado, donde no les afectara la guerra entre el abismo y el mundo humano. Algunas brujas sugirieron desertar al rey demonio del abismo y desde entonces disfrutarían de derechos y beneficios supremos. No sólo podrían estudiar a los demonios sin escrúpulos, sino que también podrían obtener fácilmente diversos materiales abisales que eran difíciles de obtener en el mundo humano. No hay ninguna bruja que realmente apoya a Willifran en ayudar a los humanos. Así es, ninguno. Ninguna bruja está dispuesta a realizar una tarea tan ingrata. Fue precisamente de esta manera que Willifran se adentró sólo en el abismo. Hoy, la información de Willifran alarmó por completo a innumerables brujas y elogiaron en silencio el pensamiento minucioso de Willifran. Incluso hubo varias brujas encantadoras que le preguntaron a Willifran si había probado el legendario Ángelo y si sabía rico. Ejem. Ángelo, que era un puro demonio, dijo que no podía entender de qué estaban hablando. Tu círculo es tan caótico. Sin embargo, sólo un tercio de las brujas accedieron a mudarse. Muchos miembros testarudos de la familia decidieron negarse sin dudarlo y denunciaron a las brujas que querían desertar al rey demonio porque no tenían ningún límite. ¿Es fácil para ellos crear la casa que trabajaron tan duro para construir desde cero? ¿Cómo podría ser posible moverse en un abrir y cerrar de ojos? Al ver esto, Ángelo pensó por un momento e inmediatamente le pidió a Willifran que continuara escribiendo. Pero el rey demonio prometió enviar mil demonios a cada bruja para ayudar a trasladar la casa. En el futuro, se organizarán veinte demonios por cada bruja para brindar servicio de mayordomo las veinticuatro horas, listos para recibir instrucciones en cualquier momento. Acabo de terminar de escribir. La facción Soujia, que originalmente había acusado enojada a la facción del rey demonio de no tener un resultado final, de repente cambió su rostro. Soy el perro del Lord Ángelo. Amo a mi familia, pero el diablo me dio demasiado. De repente descubrí que ya no amo a mi familia. Mientras el diablo tenga el suficiente control, puedo lamer lo que quieras para el señor Ángel Kilo. ¿Mil demonios me ayudan a mudarme? En este caso, no importa cuánto equipaje tenga, puedo moverlo sin dolor de cabeza. Entonces, ¿qué estás esperando? Muévete rápido. No quiero quedarme en este lugar donde podría morir en cualquier momento. Así es, deja que los demonios vengan y me ayuden a moverlo. Tengo muchas cosas en mi casa. Sin setecientos u ochocientos demonios fuertes, no puedo moverlo en absoluto. ¿Crees que no quiero mudarme? ¿Sabes cuánto me costó construir la torre de la bruja? ¿Sabes cuántas cosas tengo en mi casa? Con mis brazos y piernas tan pequeños, no puedo moverme en absoluto. ¿Quién quiere quedarse? Oye, con el poder de nuestra bruja y el diablo uniendo fuerzas, definitivamente seremos el lugar más seguro del mundo. Estoy muy dispuesto a cooperar esta vez. Si Ángel Kilo asciende al reino de los dioses, ¿puedes llevarme al reino de los demonios? Quiero estudiar la estructura corporal y la fuente de poder del dios demonio. Pronto. Innumerables informaciones aparecieron en el libro y de repente se convirtió en una reunión de intercambio de brujas. El asunto en cuestión se resolvió directamente. En cuanto a desertar a la facción del mundo humano, simplemente fue ignorado. ¡Qué broma! ¿Qué imagen tienen de ellos en el corazón humano? No tengo idea de cómo son. Esos tipos sólo les dicen palabras bonitas ahora que se enfrentan a un ataque demoníaco. Cuando la guerra termine, como brujas, definitivamente serán torturadas y asesinadas. En comparación con los humanos, los demonios son más confiables. Al menos, el diablo hace lo que dice y no le importa su identidad, personalidad o comportamiento. Las brujas están seguras de que pueden ganar la atención de ángelo. Esta es la respuesta perfecta para una alianza poderosa. Propongo que para unir por completo al reino de Veridia y al gran duque malvado en el mismo barco, estoy dispuesta a sufrir un poco de injusticia y casarme con el gran duque malvado como herramienta matrimonial y como esposa del rey demonio. Va. ¿Estás sufriendo? Estás codiciando el cuerpo del ángel kilo. Ese es el rey demonio, ¿cómo puede soportarlo tu pequeño cuerpo? Déjame soportar este tipo de dolor. Soy fuerte y puedo soportarlo. Deja de causar problemas, ¿cómo podemos nosotras, las poderosas brujas, casarnos de manera humilde? Bueno, escuché que hay una famosa cachorra zúcubo bajo el mando del ángel hilo. Yo también estoy dispuesta a ser una cachorra bruja, guau guau. Ángel. Está bien. Ha visto a fondo como una bruja que se deja llevar en privado puede ser muy irritante en su comunicación. Después de todo, comunicarse a través de libros no revelará información sobre la bruja misma. Nadie sabe quién es la bruja que ladra. Capítulo 56. La noche pasó rápidamente. Esa noche, con la ayuda de Villifran, Ángelo se unió a la reunión de comunicación de las brujas. Quizás porque implicaba mudanza, muchas brujas se involucraron y tuvieron una discusión acalorada durante toda la noche. Entre ellos, la mayoría de las brujas no mostraron resistencia al movimiento desde el principio, lo que permitió que el plan de Ángelo se completara con éxito. Esto sorprendió a Ángelo. ¿Por qué descubrió que su impresión en el círculo de brujas era en realidad bastante buena? Es precisamente por su buena impresión en el círculo de brujas que puede decidir fácilmente cooperar con la bruja con la ayuda de Villifran. Sin embargo, mudarse no es un asunto menor. Sin mencionar el paso del mundo humano al abismo. Ahora que el diablo aún no ha llegado, es extremadamente difícil pasar del mundo humano al abismo. Pero no es por eso por lo que Ángelo debe preocuparse en este momento. Mientras las brujas estén dispuestas a moverse, todo será fácil. Pronto amanecerá. Aún tengo muchas cosas que hacer. ¿Quieres que me ponga en contacto contigo con el Ángel Hilo? Recientemente, Ángelo me nombró monarca de la zona defensiva de la Academia del Rey Demonio. En el futuro, todos los demonios deberán aceptar mis enseñanzas. Ángel Hilo usó deliberadamente la identidad de Villifran para presumir, haciendo que estas brujas que se dejan llevar en privado se sientan envidiosas y celosas. Las brujas son en sí mismas existencias que persiguen la esencia del poder. Aunque no les interesan los derechos, les preocupan especialmente los recursos. ¿No es la llamada Academia del Rey Demonio un enorme banco de recursos? Si lo quieres, envíame rápidamente los datos de contacto de Ángel Sillo. No me hagas suplicarte. Aunque las condiciones para chatear a través de la interfaz son duras, con la fuerza del Rey Demonio, no es un gran problema. El mayor problema en este momento es que nuestra comunicación utiliza el poder de la bruja como medio. ¿Cómo podemos lograr la transformación del poder para que el príncipe malvado pueda participar? No debería ser difícil, ¿verdad? Solo necesitas agregar un patrón de conversión de energía en el libro para convertir el poder del abismo en información en tiempo real. Pronto, innumerables brujas hablaron una tras otra y comenzaron a discutir formas de lograr que Ángelo se uniera al grupo de chat de brujas. Entre ellos, muchas brujas de nivel jefe comenzaron a frotar las líneas de conversión de energía con sus manos en el lugar. Para una bruja que es buena en investigación, un simple dispositivo de conversión de energía no es tan difícil. Al poco tiempo. Después de los intercambios entre varias brujas, se diseñó con éxito un patrón de transformación del abismo. Willy Fran solo necesita usar el abismo para transformar los patrones y ayudar a Ángel Sillo a hacer un libro de comunicación con sus propias manos. Esto dejó a Ángel Sillo maravillado, con tanta creatividad, es digna de ser bruja. ¿Qué quieres? ¿Puedes hacerlo en el momento? Una vez que todas estas brujas estén bajo su mando, no habrá absolutamente ningún problema en autoprotegerse en el futuro. Después de todo, no importa en qué mundo estemos, la tecnología es la principal fuerza productiva. Después de poder abandonar a Villifran y contactar a las brujas solo, Ángelo inmediatamente le pidió a Villifran que comenzara a hacerlo. Con texturas listas para usar, Willy Flan puede hacer libros de comunicación muy rápidamente. En menos de una hora, este patrón especial fue grabado en el libro. Ángelo ha conseguido con éxito un médium para comunicarse con las brujas y ya no necesita usar la identidad de Villifran. Y cuando se produjo el libro de intercambio de Ángelo, el patrón único permitió que todas las brujas conocieran directamente su identidad. Oye, ¿necesitas un calentador de cama, señor rey demonio? Soy joven y linda, con una figura sexy y estoy dispuesta a brindar servicios de forma gratuita. Piérdete. En este mundo de adultos y niños, no interrumpas. No te toca hacer este tipo de cosas. Incluso si es de servicio, deberías ser el primero. Ángelo. 03-07. ¿Quién te crees que eres? ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién eres tú? Jaja, ¿sabes quién soy? Pronto. Innumerables brujas estaban en caos y comenzó una pelea por quién debería ser el primero en calentar la cama de Ángelo. Como desconocen la identidad de las demás, las brujas del libro de comunicación son más valientes que las demás. Y su conversación también le dejó saber a Ángel Kilo que parecía haber subestimado su identidad en el pasado. La bruja en sí es una existencia que persigue la esencia del poder y, como rey demonio, está a sólo un paso del pináculo del poder en el mundo. Ya sea que quiera estudiar personalmente la naturaleza del poder del rey demonio, o la reputación del Ángel Kilo en el abismo, o la oportunidad de presenciar la ascensión del rey demonio a los dioses y estudiar el poder divino, ninguna bruja puede negarse. Es más, si puedes conseguir el favor de un rey demonio, los recursos de investigación seguirán fluyendo. Ya no hay necesidad de preocuparse. Si te acuestas con un chico guapo, tendrás un futuro prometedor y disfrutarás de recursos infinitos. ¿Aún necesitas considerar esto? Probablemente sólo un tipo como Willifran, que ha gobernado el país durante demasiado tiempo y cuya mente está atada al reino, ignorará la tentación de Ángelo. Ángelo, debido a la inminente amenaza de muerte, ignoró su poderosa influencia como rey demonio. No todo el mundo está cualificado para entrar en mi dormitorio, depende de tu rendimiento. Después de que Ángelo tuvo su propio libro de comunicación, abandonó sin piedad a Willifran y ya no le pidió ayuda. Willifran regresó a su cama y continuó durmiendo tranquilamente sin descubrir sorpresa alguna. Ángelo también regresó a su dormitorio, tomando el libro de comunicación que obtuvo de Willifran y se comunicó con las brujas en persona. Wow. Ha aparecido el rey demonio. También es un tipo ascético. Me gusta que el rey demonio dominante me presione contra la pared. Jeje. Si no te niegas, estás de acuerdo. No te preocupes, prometo satisfacer al rey demonio. Pronto, Ángelo se convirtió en el blanco de las burlas de todas las brujas. Con la confianza de que su verdadera identidad no sería descubierta, las palabras y actitudes de las brujas al burlarse de Ángelo se volvieron cada vez más descaradas y Ángelo una vez más no pudo lidiar con eso. Los que no lo sabían pensaban que se trataba de algún tipo de grupo de comunicación especial de BT. Estos tipos, Jeje, son tan atrevidos en la comunicación. Si realmente me ven, me temo que ni siquiera serán capaces de decir nada. Ángelo sabía lo que pensaban las brujas. Lamentablemente, ante sus indagaciones intencionadas, todos guardaron silencio y no revelaron en absoluto su verdadera identidad. Malvado gran duque, ¿cómo vas a ayudar al reino de Beridia a moverse? Cuando la gente del reino de Beridia llega al abismo, ¿cómo pueden asegurar sus vidas? Finalmente, entre las innumerables palabras burlonas, de repente apareció un mensaje extremadamente serio. La aparición de este mensaje hizo que instantáneamente las brujas que estaban tan emocionadas en ese momento, y estaban provocando y asediando a Ángelo Cuello, se callaran, como si no existieran. Este tipo debería ser una de las doce brujas Weili, ¿verdad? El apellido Weili es el apellido compartido por las doce brujas que fundaron el reino de Weili y Lidia. Después de convertirse en brujas, todos se despiden del pasado para siempre. Esto es para evitar que su familia y su ciudad natal se vean implicadas y problemáticas debido a su identidad. Por lo tanto, una bruja no tiene nombre. Después de convertirse en bruja, tendrá un nombre nuevo, lo que significa nueva vida. Weili es la nueva identidad de las doce brujas después de que fundaron el reino, y también es su apellido. Vijifran es sólo una de las doce brujas, y es directamente responsable del funcionamiento normal y los asuntos diarios del reino. La persona que puede hablar en este tono debe ser una de las brujas Weili, un ser que es superior a todas las brujas. Sin importar su fuerza, estatus, edad, todas están por encima de otras brujas, casi aplastándolas. Incluso si la bruja no es tan poderosa como el rey demonio, sigue siendo un pseudo rey demonio al mismo nivel que Libis. Persiguen la esencia del poder y se convierten en brujas. Pueden utilizar el poder de las brujas o el poder poderoso que buscan. Aunque habrá un precio que pagar, significa que todos tienen el potencial de vivir una vida de existencia extraordinaria. Si tienes una base profunda y has acumulado suficiente poder poderoso, no es imposible enfrentar al diablo de frente. Capítulo 57 La aparición de la bruja Weili significa que la verdadera prueba acaba de comenzar. Convencer a las brujas comunes y corrientes para que se muevan sólo representa la voluntad personal de estas brujas. Pero si quieres que todos en todo el reino de Veridia se muden, debes obtener la aprobación de las brujas de Veridia. Es más, estos tipos son las existencias más preciadas a nivel estratégico. Cada bruja Beili corresponde a un rey demonio del abismo y tiene el potencial de luchar contra el rey demonio del abismo. Si Ángelo quiere amenazar a otros reyes demonios y derrotarlos, es imprescindible controlar a las brujas Beili. Ángelo lo sabía muy bien y le resultaba imposible dejar estas brujas en manos de los jugadores. Tales debilidades deben ser controladas en las propias manos para que sean más seguras, lo que le permite a Ángelcillo controlar el poder que puede luchar contra cualquier rey demonio durante su miserable defensa. En cuanto al asunto en movimiento, puedo abrir a la fuerza un canal de transmisión temporal para que tengas tiempo suficiente para teletransportarte. Ángelcillo respondió primero la primera pregunta de la otra parte. Ahora, antes de que el abismo y el mundo humano se hayan cruzado oficialmente, si quieres establecer una matriz de teletransportación, no es una matriz de teletransportación ordinaria, sino una matriz de teletransportación transfronteriza. Se necesita una fuerza poderosa para construir una red de teletransportación transfronteriza y el consumo es aún más aterrador. Sin mencionar un rey demonio, incluso si se suman doce reyes demonios, es posible que no puedan construirlo. El consumo de tanta energía es suficiente para sorprender a todos. Ángelo, en la superficie, estaba construyendo una red de teletransportación para el reino de Veridia de forma gratuita, pero en esencia, estaba mostrando deliberadamente su fuerza para que la otra parte supiera lo poderoso que era. Hacer esto permite a las brujas dejar de lado su orgullo interior y comprender las consecuencias de no moverse. Puede que otros no puedan hacerlo, pero Ángel Hilo, que tiene a Baixier, apenas puede hacerlo. Aunque el coste es extremadamente alto, comparado con someter a todas las brujas y tomar todo el reino de Veridia, ser el rehén de la bruja Veridia bien vale la pena. Sin embargo, si esto continúa, el poder de Baixier probablemente se agotará pronto. Durante este periodo, la mazmorra debe recibir mantenimiento todos los días y se debe establecer una red de teletransportación transfronteriza para ayudar a tanta gente a moverse. Ángel Hilo parecía despreocupado en la superficie, pero en su corazón estaba calculando el consumo de Baixier. Si no puede encontrar un método complementario adecuado, Baixier tarde o temprano se quedará sin fuerzas y caerá en un sueño profundo. En la actualidad, la única forma de que el Ángel Hilo pueda hacer esto es enviar en secreto a Baixier al reino de los demonios para absorber el poder del demonio de la muerte. Pero, la última vez que secuestró por la fuerza a un caballero de la muerte, el demonio de la muerte ya sabía de su existencia. Regresar ahora equivaldría a suicidarse. Además del método de llenar el poder de la muerte, también puedes usar el poder del mal para llenarlo. Pero desafortunadamente, Ángelo, quien eligió la maldición del mal, ahora no tiene forma de obtener el poder del mal. Mientras el Ángel Hilo pensaba en cómo llenar el poder de Baixier, la desconocida bruja Bailey que estaba enfrente cayó en un breve silencio. La otra parte quedó sorprendida por la generosidad de Ángel Osillo. ¿Qué es Saoeng? ¿Qué es sostentar la riqueza? Esto es lo que realmente está haciendo Ángelo, mostrando abiertamente su riqueza frente a innumerables brujas. ¡Qué fuerza tan poderosa! ¡Qué cosa más preciosa! La mayoría de las brujas tienen un punto, lo que requiere incontables años de acumulación e innumerables materiales preciosos para refinarlo. Livy se agotó a Ángel Sillo, haciéndolo caer en un periodo de debilidad que duró cinco días y sólo logró sumar dos puntos. Para mover un reino, una estimación conservadora requeriría al menos cien puntos de poder poderoso. ¿Qué concepto? Basándonos en el rango de cálculo de que el poder de cinco días de Ángelo es de dos puntos de poder mejorado, moverse una vez equivale a consumir el poder de cinco días de cincuenta demonios. 06-0007. ¿No es esto hacer alarde de tu riqueza? ¿Con tanto poder, Ángelo es realmente sólo un rey demonio en el primer nivel del abismo? Me temo que no estoy bromeando con ella. No sólo el brujo Willy, sino también las brujas que estaban molestando a Ángelo en ese momento también se sorprendieron y reprimieron sus pensamientos despectivos. En ese momento, todas las brujas se dieron cuenta del origen y el terror de Ángelo. Lo que es aún más aterrador es que si no aceptan mudarse, Ángelo puede usar este poder para invadir el mundo humano en cualquier momento. Para usar este tipo de poder contra el reino de Beridia, tendrían que sacrificar al menos docenas de brujas. Por un tiempo, innumerables brujas entendieron instantáneamente por qué Villifran de repente abandonó la idea de luchar contra el abismo y decidió cooperar con Ángelo. Está bien, puedo aceptar el movimiento. Entonces, ¿cómo tratas a la gente del reino de Beridia? Ahora que han aceptado la identidad de las brujas Bailey, naturalmente tienen que proporcionar refugio a las personas que viven bajo sus propios nombres. Incluso el rey demonio del abismo sabe que debe amar y proteger a sus subordinados para ganar lealtad. No importa cuán mala sea la reputación de una bruja, no puede ignorar a las personas que viven bajo su nombre. No hay necesidad de preocuparse por este asunto. A los demonios nunca les importa la identidad o la raza. Mientras tengan la protección de ustedes, las brujas y la presencia de hombres fuertes como ustedes, la gente del reino de Beridia se ganará el respeto de todos los demonios. En cuanto a sus vidas, en circunstancias justas, necesitan confiar en su propia fuerza para luchar por ellas. Ángelo respondió de nuevo. La existencia de la bruja es suficiente para garantizar que la gente del reino de Beridia tenga un nivel de vida más bajo y no sea intimidada. En cuanto a si se pueden reutilizar, depende de su propia fuerza y de la competencia con el diablo. Ángelo no los favorecerá ni los avergonzará deliberadamente. Y esta es en sí misma la regla tácita del abismo, y es algo natural. Para la gente que vive en el reino de Beridia, este nivel de justicia es suficiente para satisfacerlos. Después de todo, pueden vivir bajo la protección de la bruja. La mayoría de ellos han sufrido un trato extremadamente injusto o son forajidos y no tienen otra opción que venir aquí. Para esta gente, el juego limpio es justo. Está bien, me convenciste. En nombre de todas las brujas de Beridia, acepto la invitación del malvado archiduque. A partir de ese momento, el reino de Beridia se convierte en una subsidiaria del malvado archiduque. Las palabras del ángel Hilo convencieron rápidamente a la otra parte e hicieron que la bruja Belli reconociera su actitud. Definitivamente no es por la fuerza y la disuasión lo que me hace tan fácil de hablar. No hablo de condiciones y no presumo. Además, unirse al mando del ángel Hilo tendrá enormes beneficios tanto para la bruja como para el reino de Beridia. Esas brujas comunes y corrientes también representan a la bruja Belli en cierta medida. ¿No tienen la misma idea? Es sólo por su identidad como bruja Belli que ella es un poco reservada. En este caso, es mejor estar preparado y hacer que todos empaquen todo con antelación. También planificaré el lugar con anticipación y dejaré que el ejército del rey demonio te ayude a construir una residencia temporal. En ese momento, activaré la matriz de teletransportación para darte la bienvenida. Ángelo llegó con éxito a un acuerdo con la bruja Belli. En cuanto a si la otra parte te traicionará y optará por tenderte una emboscada de antemano, no hay necesidad de preocuparse. Sin mencionar que la comunicación entre él y la bruja fue improvisada y la otra parte no podía predecirla en absoluto. No había forma de prepararse con antelación para atenderle una emboscada en unos pocos días. En lo que respecta a la bruja, con la fuerza que Ángelo muestra actualmente y las decenas de miles de élites del reino en el abismo, nada puede compensar el costo de enojar a Ángelo. Bellifran y las élites del reino se convirtieron en el puente de confianza entre Ángelo y las brujas. Y en este momento, Bellifran dormía profundamente. Capítulo 58. El intercambio ha terminado. Ángel Kilo se frotó la frente, sintiendo quedándose ligeramente cansado. Si una bruja es como un pato, innumerables brujas son como innumerables patos grasnando en sus oídos. Ángel Kilo no pudo soportarlo después de haber sido objeto de burlas por parte de las brujas durante tanto tiempo. Afortunadamente, el plan salió muy bien, incluso más rápido de lo esperado. En tan solo una noche, se ocupó de todas las brujas y logró que aceptaran mudarse. Cuando las brujas consigan aterrizar y construir la Torre de las Brujas, seré verdaderamente invencible. Aunque estaba cansado, cuando pensó en la ayuda y la sensación de seguridad que traían estas brujas, Ángelo no pudo evitar sentirse renovado y lleno de expectativas. Ya ha decidido dónde vivirán las brujas. Eso es naturalmente alrededor del Palacio del Rey Demonio. Todas las brujas construyeron una torre de brujas alrededor del Palacio del Rey Demonio para protegerlo fuertemente. Todos aquellos que quieran invadir el Palacio del Rey Demonio deberán enfrentar la prueba de la Torre de las Brujas y derrotar a innumerables brujas. Fuera de la Torre de la Bruja, se construyó el Castillo del Rey Demonio con la Academia del Rey Demonio y el Reino de Beridia reubicado como su periferia. En pocas palabras, según el plan de Ángelo, el Palacio del Rey Demonio donde se encontraba era la ubicación central. La Torre de las Brujas está construida en forma circular alrededor del Palacio del Rey Demonio. Finalmente, hay residencias para la gente de todo el reino de Beridia y los demonios en el primer nivel del abismo que están construidas alrededor de la periferia. Finalmente, en la frontera de toda la ciudad demonio, están las torres demonio construidas por los demonios y los muros defensivos. El Ángel Hilo quiere construir una ciudad del Rey Demonio como un barril de hierro con su propio Palacio del Rey Demonio como núcleo. ¿Miedo a la muerte? ¿Cómo puede esto llamarse miedo a la muerte? Esto es robusto. ¿Entiendes qué es la estabilidad? Los jugadores no temen a la muerte. Si no son más estables, caerán en una corriente constante de acoso y no tendrán forma de vivir una vida normal. Después de que los demonios aceptaron la educación de la bruja, construyeron con éxito cientos de miles de torres demoníacas. Toda la ciudad del Rey Demonio se transformará en una verdadera línea defensiva de acero. Solo matando a tantos enemigos como sea posible se podrá eliminar por completo el acoso. De esta manera, nadie intentará aprovecharse de mí. En cambio, se concentrarán en otros reyes demonios y ganarán tiempo suficiente para crecer. Pensando en esto, Ángel lo asintió con gran satisfacción y elogió en silencio su plan. Para sobrevivir, se puso serio y utilizó toda su fuerza para protegerse. Una vez que ya no tengas que preocuparte por cuestiones de seguridad, podrás considerar cómo lidiar con el mundo humano, la llegada del cuarto desastre natural y esos reyes demonios que te apuñalan por la espalda. Un rayo de sol brilla a través de la ventana. Ángelosillo levantó la cabeza y antes de darse cuenta se dio cuenta que ya era de madrugada. Se comunicó con las brujas toda la noche. No me extraña que estés tan cansado. No iré a la Academia del Rey Demonio hoy. Este rey demonio necesita un buen descanso. Era raro que las brujas se movieran. Ante el brillante futuro que se avecinaba, Ángelos se tomó felizmente un día libre. Por supuesto, las cosas no se pueden dejar al azar. Sólo porque el descansa no significa que otros puedan descansar. Con tanta gente mudándose aquí desde el reino de Beridia, es necesario planificar el territorio con anticipación y hacer planes para que cada bruja y cada ciudadano se establezca. Este tipo de cosas se las podemos dejar a Libisi y a Adilaor. El acuerdo de la bruja está relacionado con su propia seguridad. Es imposible dejar a Adilaor a cargo. Lo más adecuado es dejarlo en manos de Libisi. En cuanto a Adilaor, deja que lidere a los demonios para limpiar las ruinas y los peligros ocultos que los rodean y sentar las bases para el establecimiento de la ciudad del Rey Demonio y la torre de los demonios. Ni un momento. Afectada por la voluntad de Ángelo, Adilaor entró en la habitación de Ángelo con una cara llena de miedo. Obviamente, algunas muchachas se sintieron obligadas a entrar en el dormitorio de Ángelcillo y en sus mentes aparecieron innumerables imágenes indescriptibles. Al hilo de lo ocurrido ayer por la mañana, Adilaor no pudo evitar pensar demasiado. En su opinión, este maldito demonio la codiciaba y codiciaba su belleza. Bufido. Aunque muera, no dejará que Ángelquilo triunfe. ¿Cómo podría el majestuoso caballero de la luz agrada ser intimidado por el Rey Demonio y posiblemente dar a luz a un heredero en el futuro? ¿Qué pensaste de ella? Ahí Bilauer no sólo está equivocada, sino que incluso está equivocada. Al entrar al dormitorio, lo primero que se ve es la figura de Ángelo Chilo recostado cómodamente en la exagerada cama. ¿Podría este tipo querer que me mude por mi cuenta? Un pensamiento extraño flotó inconscientemente en su mente, haciendo que Adilaor temblara levemente y se asustara aún más. No quiero levantarme hoy, así que puedes hacerte cargo de la Academia del Rey Demonio por mí por un día. Primero ve a ver a Libisi y pídele que venga al Palacio del Rey Demonio. Tengo algo muy importante que pedirle ayuda. Entonces ve a la Academia del Rey Demonio y, usando la excusa de la práctica después de la escuela, guía a todos los demonios para limpiar el territorio en cientos de millas a la redonda. Rellena los lugares que deben rellenarse y excava los lugares que deben excavarse. En el futuro, construiré una ciudad del Rey Demonio con el Palacio del Rey Demonio como centro. Con el rostro de Adilaor lleno de horror, Ángelo reveló la razón por la que obligó a la otra parte a venir. El corazón tembloroso de Adilaor se calmó instantáneamente y una mirada de asombro apareció en su rostro. Etcétera. ¿Eso es todo? ¿Ángelo a Ángelo la obligó a ir al dormitorio temprano en la mañana solo para ser perezosa? Lo que es aún más molesto es que incluso si Ángelo era perezoso, todavía le pidió que saliera a acabar y rellenar agujeros. Ella no tiene derechos de ecuautoría, ¿verdad? Ella también necesita descansar. ¿Qué, hay algún problema? Al ver que Adilaor no respondió, Ángelo chilló, que estaba acostado tranquilamente en la cama, abrió lentamente los ojos y la miró con ligeras dudas. El rostro de Adilaor se oscureció, todo su cuerpo exudaba un aura fría y las comisuras de su boca se crisparon ligeramente. No hay problema, no soy como un rey demonio perezoso como tú, que solo quiere divertirse y obliga a sus subordinados a trabajar duro. El tono de Adilaor era muy malo, y ella estaba obviamente insatisfecha con los arreglos que Ángelo le había dado para que hiciera el trabajo sucio. Este tipo de cosas deberían dejarse en manos de Inglis, que es un demonio del infierno y es el más adecuado para la construcción de infraestructura. ¿Suenas infeliz? Si estás dispuesto a quedarte conmigo, puedo considerar llevarte a experimentar la alegría de un día libre. Ángel Hilo todavía estaba acostado allí perezosamente, amenazando nuevamente a Adilaor con palabras ambiguas. A Ibi Lauer es el caballero de la luz sagrada, y lo que más odia es al diablo. Para este tipo de persona, ser humillada por él es definitivamente la cosa más aterradora del mundo. No es demasiado sencillo utilizar esto para intimidar a Adilaor y lograr que se rinda. Ya lo he hecho varias veces y he conseguido resultados notables. Justo cuando Ángel Hilo yacía allí perezosamente, hubo una repentina y ligera fluctuación a su lado. Vía a Adilaor, que todavía estaba parada en la puerta con cara de preocupación, ahora acostada a su lado con cara de preocupación, tratando de controlar su cuerpo para no temblar, con los ojos cerrados con fuerza. Esa mirada demostraba que había renunciado a la resistencia y se había dejado manipular. Esto es lo que dijiste, entonces disfrutaré de un día libre hoy. Adilaor se mete en problemas con Ángel o Ángeló. Desde que tomó conciencia del miedo en su corazón, supo que esta sería su mayor debilidad. Como era de esperar. Ángeló la ha estado amenazando con esta debilidad en los últimos días, lo que ha dañado severamente la confianza en sí misma y el orgullo de Adilaor, e incluso se entregó a Ángelo con el corazón roto. Esto es una vergüenza. Ella comenzó a preguntarse, ¿cómo podría derrotar a Ángel Kilo si esto continuaba? Después de un breve periodo de adaptación, Adilaor decidió que ya no podía tener miedo y dejar que el miedo ocupara su corazón. ¿No es simplemente ser humillado por Ángel Kilo? En el peor de los casos, es como ser mordido por un perro. Mientras ella no se preocupe por esto, Ángelo ya no podrá representar una amenaza para ella. Con este pensamiento, ante las palabras sin escrúpulos de Ángelo que se burlaban de ella, Adilaor no pudo soportarlo más. Incluso si el santo Ángel viene hoy, todavía tiene que conocer al Ángel Kilo en persona. He oído que los hombres no son rival para las mujeres en este aspecto y que tarde o temprano cambiarán su temperamento. Si la otra parte realmente se atreve a atacarla, le hará saber a Ángel Kilo lo que significa pedir misericordia. Haz que la otra parte se sienta completamente temerosa e intimidada, invirtiendo el estado. Adilaor estaba completamente preparada mentalmente y yacía a su lado esperando ansiosamente que llegara a su destino. Hoy, ella se enfrentará al miedo más terrible de su corazón y hará todo lo posible para vencerlo, lograr otro avance espiritual y nunca volver a tener debilidades. Érase una vez, Adilaor venció innumerables miedos y así logró su más fuerte reputación. Lo mismo ahora. Ella no le tiene miedo a Ángel Kilo. Capítulo 59 Mirando a Adilaor que estaba acostada a su lado, aunque estaba temblando y su rostro estaba lleno de ansiedad, apretó los puños con firmeza y parecía que nunca se rendiría. Ángel Kilo se quedó sin palabras. ¿No sería justo dejar que Adilaor haga el trabajo? ¿En cuanto a una reacción tan grande? ¿Este tipo preferiría quedarse y ser intimidado antes que construir una ciudad? Ángel Kilo dijo que no podía entender. Pero ya has dicho lo que has dicho, así que no puedes retractarte de tus palabras, ¿verdad? En ese caso, Adilaor definitivamente usará este incidente para burlarse de él una y otra vez en el futuro. Bueno, parece que sólo puedo dejar que el ojo oculto entregue el mensaje. Ángel o meneó la cabeza impotente y utilizó directamente el contrato para dejar que ojo oculto actuara. Como Adilaor no está dispuesta, dejen ir a Inglis. Como dijo Adilaor, Inglis es más adecuado para hacer este tipo de cosas. En cuanto a Libisi, sólo pídele a ojo oculto que le diga al otro grupo que limpie alrededor del palacio del rey demonio y ayude a las brujas a limpiar la tierra donde está construida la torre de las brujas. Hoy Ángel sólo quiere dejarlo todo, descansar bien y dormir felizmente. Si Libisi llega y ve a Adilaor en el dormitorio, inevitablemente habrá otra tormenta sangrienta. Ángelo, que se encontraba débil y cuyas fuerzas no habían recuperado del todo su poder, no quería que Libisi le quitara más poder. Súcubo, qué miedo. No sé cuánto tiempo tardó. Una hora. Dos horas. Seis horas. Acostada a un lado, sintiéndose incómoda, llena de pánico y miedo, y extremadamente reacia a superar su miedo y debilidad, Adilaor permaneció inmóvil durante varias horas. No fue hasta que pasaron seis horas que la feroz batalla en el corazón de Adilaor volvió a la calma. No es la batalla entre el miedo y la determinación la que determina al ganador, sino que Adilaor descubre que todavía no ha reaccionado en absoluto. ¿Qué carajo está haciendo ese tipo, Ángelo? La cabeza de Adilaor estaba llena de preguntas. No pudo evitar abrir lentamente los ojos y girar la cabeza para mirar hacia un lado. Vi a Ángelcillo con rostro apacible, bañado por el sol y durmiendo cómodamente. Esa mirada reconfortante demostró que Ángelcillo no estaba fingiendo dormir, sino que cayó en un sueño profundo. Mientras Adilaor estuvo inquieta y asustada durante seis horas, Ángelo estaba realmente durmiendo. Al mirar ese rostro dormido y en paz, una fuerte ira brotó de su corazón. Maldita sí. Maldita sí. Ángelcillo es tan inapropiado. ¿Cómo te atreves a despreciarla así? Dejarla quedarse, obligarla a aceptar la realidad, pero darse la vuelta y dormir sin dudarlo? Ángel. Adilaor apretó los dientes y de repente sintió que su lucha interna en las últimas horas era como un payaso. La otra parte no la tomó en serio en absoluto. La enojada Adiluo sacó directamente la espada cruzada, y la luz y la sombra pasaron rápidamente, cayendo hacia Ángelcillo, prometiendo cortarlo en dos pedazos. ¿Cómo podría ella, que estaba maldita por el mal, dañar a Ángelcillo? Cuando la espada cruzada cayó en el aire, Adiluo no pudo controlar su cuerpo por un instante, y la mano que empuñaba la espada se congeló en el aire. Ja 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 ja. Ángelo abrió los ojos, bostezó cómodamente, se levantó y estiró su cuerpo. Ante el ataque de Adiluo, a Ángelcillo no le portó en absoluto y no había ninguna emoción en su rostro. A través de la maldición maligna, Ángelo ya le había dado instrucciones subconscientes a Adiluo. La otra parte no puede tomar medidas contra él, ni tampoco puede él tomar la iniciativa de revelar a otros todo lo relacionado con él. Una vez que la otra parte haga algún movimiento en este sentido, lo sabrá instantáneamente y dará más instrucciones. Tal como es ahora. 04-07. Oye, ¿cuál es tu expresión? ¿No pediste tú mismo un descanso y experimentar la alegría de las vacaciones? He cumplido tu petición, ¿por qué sigues tan enojado e incluso tomas medidas? Ángelo, que se sentía particularmente enérgico después de una buena noche de sueño, giró la cabeza sin prisa y miró fijamente a Adiluo, quien lo miraba enojado con ojos asesinos. Con esa mirada, quienes no lo conocían habrían pensado que la otra persona había sido torturada por él durante varias horas. Ja, un simple rey demonio, nada más que eso. No puedes hacerlo, ¿verdad? Así es, después de todo, después de la última indulgencia con Libisi, todavía se encuentra en un estado débil. Tsk, 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 qué triste. La enojada Adiluo guardó su espada enojada e insatisfecha, sabiendo que no podía atacar a Ángelo, por lo que sólo podía usar palabras para atacarlo. Ahora está muy insatisfecha. En cuanto al motivo, la propia Adiluo no lo entiende. Quizás esto sea la naturaleza humana. Después de darme cuenta de que aquello que me había importado durante varias horas no tenía ningún valor a los ojos de los demás. Este desprecio invisible es mucho más irritante que la humillación real. Sería mejor ser humillado que hacer esto. Ángel. Aunque no sé qué pasó, tengo que decir que Adiluo tiene mucho talento para decir lo que piensa. Ayer, Bilifla tuvo que aceptar la maldición maligna y ahora cae sobre ella y se da cuenta de lo mucho que merece ser golpeada. ¿De verdad quieres ser educado? Ángel Hilo levantó la cabeza y miró a Adiluo, con una mirada peligrosa en sus ojos. Él no es una persona de buen corazón, Adiluo está buscando su propia muerte. Jaja, ¿estás bien? Ahí Bilifla todavía tenía una mueca de desprecio en su rostro, mirando a Angel Chilo sin miedo. Ahora. Finalmente descubrió que había vencido exitosamente su miedo y ya no le tenía miedo a Ángel Kilo. Una vez más rompió los límites de su alma, volvió a ser valiente y ya no tenía debilidades. Ángel Osillo, ¿de qué hay que tener miedo? No hay manera de que la otra parte pueda ser su oponente. Incluso en. Es la otra persona a la que debería tener miedo. ¿De dónde saca este tipo tanta confianza? Libisi es una Súcubo, nacida con el talento de absorber poder. Además, Libisi ahora es el rey de los Súcubos y ha dominado el poder del Encanto. Debido a que puede transformar el poder en poder poderoso, la absorción de poder es aún más aterradora. Adelaor cree que es tan poderosa como Libisi y puede mostrar su poder frente a mí con un delicado cuerpo humano. Piensa en esto. El rostro de Ángelo estaba lleno de extrañeza y por un momento no supo qué decir. Es obvio que Adelaor tiene casi cero conocimientos en un determinado aspecto y no entiende la diferencia en absoluto. La increíble confianza de la otra parte fue dada por Libisi. Nació una extraña realización. Sí. Parece que hoy necesito darte una lección para que sepas cuáles son los hechos reales. Aunque Adelaor tenía tanta confianza en sí misma debido a un error de juicio, ¿cómo pudo Ángel Kilo dejarla ir cuando la otra parte lo dijo? La mejor manera de castigar es, por supuesto, hacer que la otra persona se arrodille y ruegue por misericordia y se dé cuenta profundamente de su propia debilidad. ¿Cómo te atreves a burlarte de él? ¿Estás preparado para afrontar las consecuencias? Capítulo 60 El tiempo pasó tranquilamente y cayó la noche. Ángelo, que durmió toda la mañana, volvió a pelear con Adelaor, quien estaba tan confiada que se atrevió a desafiarlo. Después, ángelo estaba muy tranquilo, sentado en su escritorio muy tranquilamente, sosteniendo un libro de comunicación y continuando intercambiando experiencias con las brujas, profundizando su sentido de pertenencia. Ahora que las brujas no se han mudado, Ángelo dijo que no puede relajarse demasiado y que siempre debe prestar atención a la salud física y mental y a los movimientos de las brujas. ¿No será que lo insultaron verbalmente en el libro de comunicación? ¿Puede soportar ese nivel de palabras? ¿Cuando estos tipos se adentren en el abismo? ¿Ángelo querrá ver quién se burla de quién? En lugar de hablar de ello, Ángelo les permitirá a estos muchachos saber qué es la realidad fuera de línea. Los buenos cazadores a menudo se hacen pasar por presas, y ahora yo soy el cazador que finge ser presa. Las brujas son todas mías, nadie me las puede quitar. Un destello de peligro brilló en los ojos del Ángel Hilo, que era el deseo posesivo más fuerte hacia las brujas. La bruja es una existencia muy importante y no sólo puede ayudarlo a resolver sus necesidades urgentes ahora. Después de convertirte en un dios en el futuro, podrás brindar una ayuda inimaginable cuando te enfrentes a posibles enemigos del diablo. Si es posible, a Ángel Kilo le gustaría hacer de las brujas sus dependientes directos, para que estos tipos siempre sean leales al gran señor Ángel Kilo. Quien se atreva a ser su enemigo cultivará brujas que estudien el origen del poder del oponente y crearán varias pociones de resistencia poderosas y pociones de debilitamiento. Esto es simplemente un golpe seguro. La bruja es una existencia estratégica, no sólo para el presente, sino también para el futuro. Su papel irreemplazable continúa en todo momento. Disfrutando de un momento de ocio en Ángel Kilo, Adelaor estaba llena de dudas sobre la vida, meditando en silencio sola, mirando en trance. En la batalla de ahora, Adelaor pagó un alto precio por su arrogancia. El poder del diablo es realmente más aterrador de lo imaginado, no es rival para ella. Aunque estaba llena de confianza, sentía que nunca perdería. El final siempre es impresionante. Incluso si la enojada Adelaor usa la técnica del descenso divino para transformarse y usa directamente la técnica general divina para transformarse en un ángel caído malvado, con la bendición del ángel caído, todavía no es rival. No sólo perdió contra Ángel Kilo, sino que también perdió contra Ángel Kilo, que se encontraba en un estado débil. Esto fue un golpe devastador para la confianza en sí misma de Adelaor, y también fue la razón fundamental por la que siempre había estado en un estado de duda en la vida. 124 veces. Acabas de perder un total de 124 veces. ¿Lo sabías? Mientras usaba el libro de comunicación para comunicarse con las brujas, Ángelo disfrutaba tranquilamente de las bromas de las brujas. Al mismo tiempo, a espaldas de Adelaor, habló en un tono extremadamente frío, recordándole a la otra parte que no olvidara este número. No me rendí. Ángelo desgarró sin piedad el corazón de Adelaor, haciéndola evitar inconscientemente los temas. Al final, Adelaor decidió ser dura porque no podía admitir que había perdido ante el diablo. A Ivy Lauer, que recibió una educación brillante, tiene fe en la luz y no se permite admitir la derrota. De cualquier manera. Simplemente no tengo experiencia peleando contra el rey demonio, así que me tomó por sorpresa y estaba en desventaja. Ahí Vilaor empezó a buscar excusas. No había perdido, simplemente no tenía experiencia y estaba ligeramente en desventaja. ¿Inexperto? ¿Un poco en desventaja? ¿Entonces perdiste más de 100 veces? Ángelo se sorprendió al escuchar la excusa de Adelaor. No esperaba que la otra parte pudiera defenderse de esa manera. Poder. ¿De qué sirve? 03-07. Si no funciona, no funcionará. Es imposible distorsionar los hechos sólo por su sofisma. La diferencia de fuerza y física es algo que Adelaor nunca podrá cambiar en su vida. A menos que Ángelo esté dispuesto, Adelaor nunca podrá dominarlo por el resto de su vida. Olvídelo, dejemos que quede bien. Ya que sigue trabajando duro, no hay necesidad de burlarse demasiado. Hay algunas cosas que no servirán de nada si ganas. Ángel Kilo sacudió levemente la cabeza y dejó de discutir. En cambio, asintió levemente y estuvo de acuerdo con el sofisma de la otra parte. Está bien, piensa que hoy no tienes experiencia y estás en ligera desventaja. Cuando estés completamente preparado, te daré la oportunidad de desafiarte en cualquier momento. Espero que la próxima vez pierdas menos veces. Por ahora puedes irte, porque yo también necesito descansar. Ángelo emitió sin piedad una orden de expulsión a Adelaor, pidiéndole que regresara a su habitación para reflexionar y no perturbar su vida privada allí. Ahí Bilauer no respondió. Cuando escuchó que Ángelo la había echado y le había dicho sin pudor que podía aceptar su desafío en cualquier momento, su mentalidad rebelde surgió de repente. ¿Caminar? ¿Ahora sabes que la gente se está yendo? No hay puertas. ¿Y dejarla venir a desafiar en cualquier momento? ¿Quién crees que es ella? ¿Es ella el tipo de persona que tomaría la iniciativa de emitir una invitación de batalla al rey demonio? Bufido. Ahí Bilauer resopló con frialdad y giró la cabeza hacia un lado, dejando a Ángel Kilo con una figura obstinada, de espaldas a Ángel Kilo, y obviamente no tenía intención de irse. Ahora que hemos invadido con éxito el dormitorio de Ángelo, debemos encontrar una manera de convertirlo en normalidad. De esta manera, si quiere descubrir los secretos de Ángelo, podrá venir aquí cuando quiera en el futuro. Estos derechos son muy importantes. Ahí Bilauer, que no estaba dispuesta a reconciliarse, optó por la victoria espiritual y se consoló pensando que no había perdido del todo. Al menos había invadido el dormitorio de Ángelo. Para descubrir el secreto de Ángelo, da el paso más importante. Aunque se han hecho algunos sacrificios, todo vale la pena por el mundo humano. Este tipo, este tipo de personaje, es realmente interesante. Ángelo notó la terquedad de Adi Bilauer y no pudo evitar reír, sintiéndose particularmente feliz e interesante. Tal como alguna vez pensó, tener a un chico de aspecto decente como Adi Bilauer a su lado siempre le traería una sonrisa y consuelo. El corazón cansado de Ángelcillo puede aliviarse invisiblemente. Libisi no puede hacer esto. Porque ese tipo es un maldito súcubo y el rey de los súcubos que puede extraer un poder ilimitado. Ángelo tiene serias dudas. Si quiere derrotar a Libisi, deberá controlar el poder del mal. Además, se necesitan al menos diez puntos para alcanzar el límite del poder acumulado por el súcubo. El súcubo usa sus propias habilidades raciales para absorber el poder de otros y acumular poder de encantó para sí mismo. La bruja usa su propia ocupación especial para obtener el poder de la bruja a través de la investigación y el refinamiento. Entonces, como príncipe malvado, ¿cómo puedo obtener el poder del mal? Ángel Hilo ignoró a la enojada Addie Lowery y cayó en pensamientos profundos. Comenzó a pensar en cómo podría obtener el poder del mal. Esto es muy importante. El resultado de las batallas de alto nivel es directamente proporcional al poderoso poder que controlas. Si Ángelo tuviera un poder maligno inagotable, podría incluso destruir el mundo entero. Pero ahora, tiene que preocuparse de cómo obtener el poder del mal. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.